Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan esta tarde, son las 6 y 05 pm. Mi nombre es Margarita Rueda, soy la decana social programa de ciencias de la computación e inteligencia artificial y el programa de ingeniería electrónica de la Sergio Arboleda. Y hoy pues estamos muy felices de los panelistas e invitados que tenemos a este gran evento de la inteligencia artificial como motor de la transformación digital para Colombia. Hoy nos acompaña el doctor Germán Rueda, ex viceministro de transformación digital en el gobierno de Iván Duque. Doctor Germán, bienvenido. Nos acompaña Daniela Costa, profesor de nosotros de la Escuela de Ciencias Exactas de Ingeniería, emprendedor, egresado de la Universidad de los Andes, colega. Y nos acompaña Andrea Rojas. Muchísimas gracias de verdad por su generosidad en el tiempo, por aceptar esta invitación en la Universidad Sergio Arboleda desde la Escuela de Ciencias Exactas de Ingeniería y desde la Escuela Mayor de Derecho. Y quiero darle paso a mi compañero moderador en esta tarde tan especial, al doctor Germán Darío Flores, profesor de la Escuela Mayor de Derecho y quien estará pues hoy también aquí acompañándome en la articulación de las preguntas que ustedes quieran hacerle a los conferencistas durante pues este espacio académico. Entonces, doctor Germán Darío, bienvenido y pues adelante con la presentación de nuestros conferencistas. Bueno, no, doctora Margarita, muchas gracias por esta presentación para la maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech de la Escuela Mayor de Derecho. Es un honor aceptar esta invitación de la Escuela de Ingeniería y puntualmente la maestría de Inteligencia Artificial para organizar este maravilloso evento. Hoy tenemos unos conferencistas de primerísimo nivel que nos van a hablar acerca de la importancia de la inteligencia artificial como un motor de la transformación digital. Y me permito leer brevemente el perfil de nuestros conferencistas de hoy. El doctor Germán Rueda es ex viceministro de transformación digital en el gobierno de Duque. Es ingeniero industrial con enfoque en gerencia de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en diversos roles e industrias en Estados Unidos y América Latina, tanto en el sector público como en el sector privado. Es apasionado por apalancar la tecnología y promover los cambios transformacionales. El doctor Daniel Acosta es co-founder y head of innovation de LegalNova Co. Es profesor de Hightech y Sociedad de la Universidad Sergio Arbolea. Es board member de la Asociación Colombiana de Legal Tech ASCO, AALCO. MCS in Innovation Management and Interpreter de la University of Manchester en Inglaterra. Es conferencista y escritor en transformación digital, innovación, emprendimiento y Legal Tech. Y finalmente, la autora Andrea Rojas es directora asociada de la práctica de innovación, tecnología y emprendimiento de la firma de abogados Godoy Hoyos. Es directora de operaciones e innovación legal en Justi. Ex becaria Fulbright y es fellow del Duke Center of Law and Tech. Hizo parte del equipo de trabajo del Duke Law Tech Lab y es apasionada por la innovación legal, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al derecho y el acceso a la justicia. Ha dedicado sus últimos años de práctica al estudio de la transformación de la industria legal. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un gran grupo de conferencistas el día de hoy. Y pues le damos también la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta tarde, a los miembros de la, a los estudiantes de la maestría en Inteligencia Artificial que están acá. Nos veo en esta aula virtual y bueno, le voy a pasar a la doctora Margarita, a la ingeniera Margarita para que comencemos de cana este grandísimo evento. Vale, Germán, muchas gracias. Yo no quisiera quitarle más minutos del tiempo de la presentación al doctor Germán Rueda. Germán, muchísimas gracias nuevamente para nosotros. Es un placer contar con su presencia en este espacio y en esta aula académica. Sé que usted tiene muchísimas cosas interesantísimas por contarnos acerca del desarrollo de política pública en temas de transformación digital. Entonces, pues Germán, bienvenido. La Sergio siempre será su casa. Muchísimas gracias Margarita y pues buenas tardes para ti y para mis compañeros de panel, a todos los que están conectados. De verdad que un placer poder estar aquí hablando un poquito de este tema que me apasiona a mí y asumo que a muchos de ustedes. Entonces, por favor me confirman si ya están viendo la presentación. Ya te estamos viendo. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, para iniciar esto, esta invitación partió de una conversación breve con la doctora Margarita sobre la importancia de la inteligencia artificial en la transformación digital. Y creo que para todos es clarísima la importancia de la tecnología este último año que hemos vivido de pandemia. El hacer la aceleración de la transformación digital, el paso al que cada día oímos cómo se desarrollan diferentes iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, mi objetivo es en los próximos 20 minutos contarles primero un poco de contexto en términos de avances normativos. Voy a enfocar un poquito, voy a profundizar un poco más en lo que es el COMPES de inteligencia artificial y transformación digital. Luego contarles un poco hacia adelante cosas que podemos esperar y al final vamos a tener espacio para preguntas. Entonces, espero gastarme 20 minuticos en inicial, pero dejar suficiente tiempo para poder conversar de lo que ustedes estén más interesados y en lo que pueda aportar. Lo haré con muchísimo gusto. Entonces, para iniciar es importante entender en cuanto al contexto normativo. Nosotros en el país venimos como nunca antes en la historia ejecutando un plan nacional de desarrollo del gobierno del presidente Duque. Un plan nacional de desarrollo que por primera vez en la historia tiene un capítulo dedicado a la transformación digital. El pacto 7 es claro en ilustrar y destacar la importancia de la transformación digital como un habilitador, como una herramienta para lograr mayor equidad, para lograr mayor desarrollo social, para fomentar el emprendimiento, el fomentar el desarrollo cultural, económico en muchísimos aspectos. Y a partir de este plan nacional de desarrollo y muchas otras iniciativas se empiezan a desarrollar diferentes aspectos, como lo es el COMPES 3975 de transformación digital, inteligencia artificial y de ahí en adelante una serie de guías, de modelos, de distintas iniciativas donde podemos ver la implementación de esta política. Aquí les ilustro de los principales elementos y como nos acompañan miembros de la facultad de derecho, creo que esto puede ser sobre todo interés, asumo que ya varios conocen, pero los invitaría a revisar y a conocer más en detalle varias de estas iniciativas. Entonces, parte de un concepto macro de plan nacional de desarrollo, hay un trabajo importante en el desarrollo de distintas leyes, como lo es la 2052 de 2020 enfocada en antitrámites, la ley 2015 que está enfocada en interoperabilidad extraclínica, el decreto 620 que nos da el marco para desarrollar los servicios ciudadanos digitales y una serie de directivas y resoluciones que nos ilustra y nos traza el camino para lograr, no solamente la política, sino la materialización en proyectos e iniciativas concretas donde nosotros ya podamos empezar a ver el beneficio como ciudadanos en distintos aspectos. Destaco, por ejemplo, nuestra carpeta ciudadana digital, que se lanzó en junio de este año, que para los que no la conocen, invito a que visiten www.go.co.co. En nuestra carpeta ciudadana digital, cada uno de nosotros va a ver su propia información y allí empezamos a ver los beneficios de esta interoperabilidad de entidades públicas conectadas para facilitar el intercambio de información y facilitar la vida ciudadana. Y de la mano de estas leyes, decreto y resoluciones, hay una serie de documentos de política COMPES que nos trazan el camino específico para poder lograr ver esta transformación digital nuevamente materializada. Les comparto aquí, destaco de los principales en lo que hoy nos reúnen, el 3975 Inteligencia Artificial y Transformación Digital, el 3988 Tecnologías para Aprender. Destaco también el 3995 porque el tema de seguridad digital ha tomado mayor importancia en este último año también. Hemos visto cómo se han disparado los ataques cibernéticos y es importante lo que en el COMPES está plasmado porque hay un desarrollo, y en varios de estos, desde las entidades públicas, pero también desde lo privado y la importancia que juegan las universidades, la academia, en el no solamente desarrollo de la política, pero también en la implementación. Entonces, con ese marco de, digamos, a nivel normativo, también quiero mencionarles que Colombia viene avanzando y nosotros hemos tenido como país la fortuna, esto específicamente que les ilustro, es un índice de gobierno digital, donde en el 2019, en los países de la OV de Colombia, quedó rankeado de tercero. Y esto ha sido gracias a trabajo de años, es una política de Estado más allá del gobierno y nosotros hemos venido construyendo sobre lo construido. Y esto es muy importante cuando hablamos de temas de transformación digital y de tecnología, porque con esa visión de largo plazo, con una construcción de política de Estado, es que logramos nosotros avanzar a pasos agigantados y sacar los beneficios, lograr los beneficios que nos trae toda la tecnología. En, importante ahorita, me gustaría entrar en el COMPES 3975 del 2020, perdón, 2019, que es nuestro COMPES de transformación digital, inteligencia artificial. Esto es muy relevante para esta conversación de hoy, que hablando con Margarita me preguntaba, bueno, cómo hemos venido avanzando, cómo, qué es lo que, qué es lo que hemos venido haciendo como país, cuál es esa hoja de ruta hacia adelante. Y precisamente este COMPES, donde se destaca en ciento, donde más que se destaca, donde entre las iniciativas se reúnen desde las distintas carteras más de una inversión superior a 124 mil millones de pesos, entre los distintos proyectos que se tienen previstos para lograr esta política que va hasta el 2022. En esta, en este COMPES, se desarrollaron varias preguntas críticas, varias preguntas clave de nosotros como país, hacia dónde queremos ir. Y es importante, porque a la velocidad en que se mueve la tecnología, esto que se está construyendo con este documento de política, es un fundamento para el futuro. Y aquí quiero resaltar la importancia que desde Presidencia de la República, desde la Consejería de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se ha logrado articular a muchísimas entidades del gobierno. No solamente un actor obvio y clave como lo es el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, pero a todas las otras carteras que tienen que ver con el desarrollo de esta política. al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, a las distintas entidades del gobierno nacional que tienen que ver con proyectos estratégicos para lograr los beneficios que nos trae la tecnología. ¿Qué habla el COMPES? Para los que no lo han leído, de verdad, lectura recomendada, ok, se ilustran las distintas líneas que se tienen para desarrollar estos cuatro objetivos que tengo en esta diapositiva. Lo primero, un ejercicio y un trabajo importante para disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales, tanto en lo privado como en lo público. Aquí, ¿qué tipo de barreras existen? En distintos niveles, partiendo desde lo normativo, desde regulación, que por ejemplo no permite el desarrollo de soluciones de tecnologías emergentes, pero también barreras de conocimiento, entre muchas otras, que pueden conocer en el documento. Segundo, se busca crear las condiciones habilitantes, las condiciones habilitantes para la innovación digital en los sectores públicos y privados. ¿Qué hablamos de condiciones habilitantes? Por ejemplo, un fortalecimiento del ecosistema con el desarrollo de un fondo de fondos, tener el capital para invertir en emprendimientos que estén enfocados, emprendimientos de base tecnológica que, por ejemplo, estén enfocados en la utilización de tecnologías emergentes. Condiciones habilitantes como crear los espacios donde los distintos actores puedan reunirse y desarrollar todas estas innovaciones que se pueden hacer y estamos viendo en el mundo y que queremos que se desarrollen aquí en Colombia. Un ejemplo ya materializado de esto son los centros exponenciales, los centros los EMPRENDE, Desarrollo e Impulsa, donde se juntan sector público, privado, la academia, distintos actores para desarrollar habilidades, desarrollar negocios, para adquirir capacidades. Hoy en el país existen ya más de 20 de estos EMPRENDE de distintos tamaños, diferentes alcances, pero todo este tipo de iniciativas es lo que ayuda a materializar y a crear estas condiciones habilitantes. Tercer objetivo específico de esta política de transformación digital y inteligencia artificial, fortalecer las competencias del capital humano. Aquí vienen una serie de iniciativas como lo son lo que desde el Ministerio TIC se viene ejecutando, Misión TIC 2022, se están formando 100.000 desarrolladores, 100.000 programadores en todas las regiones del país. El SENA viene también haciendo un trabajo importante con ese alcance y esa capilaridad que tiene todo el país. Se van a formar a más de 300.000 personas en distintos niveles de habilidades digitales y así una serie de iniciativas para el desarrollo de estas competencias. Y cuarto, desarrollar condiciones para preparar a Colombia para los cambios económicos y sociales que conlleva la inteligencia artificial. Entonces, algunas de las iniciativas ya se las he contado aquí, pero por ejemplo, en ese último punto, los centros de transformación digital empresarial. Esto es una red, hoy existen más de 24, el objetivo de gobierno es llegar a 32. Con estos centros de transformación digital empresarial que se hacen entre el Ministerio TIC, el Ministerio de Comercio, Impulsa, se están orientando iniciativas para las micro, para las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan entender en qué consiste la transformación digital. cómo puedo desarrollar esas bases que necesito, porque si estuviéramos viendo en un nivel de madurez, en un espectro, hay muchas micriones que están en un nivel muy, muy básico. Entonces, a través de esos centros de transformación digital empresarial, por ejemplo, se les ofrecen no solamente un diagnóstico para saber en qué punto están, pero se les dan herramientas gratuitas. Un CRM, un ERP, otro tipo de herramientas que pueden implementar y entender cómo la tecnología les ayuda a organizar mejor sus procesos, a ser más eficientes, a escalar más fácil, a poder llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes, porque de allí también se empiezan a expender distintas iniciativas, como lo es el comercio electrónico. Pero para yo poder tener una operación exitosa en comercio electrónico, para poder, por ejemplo, llegar a utilizar herramientas de inteligencia artificial que me ayuden, que le ayuden a mis clientes, por ejemplo, con un modelo predictivo, anticipar sus necesidades, ofrecerles mejores productos, mejores servicios. Antes de yo poder llegar a desarrollar ese tipo de soluciones de inteligencia artificial, para mis clientes necesito tener ya un camino recorrido. Entonces, por eso, este tipo de iniciativas están apuntándole a la base, a desarrollar esos fundamentos que me van a permitir, como empresa, como individuo, como entidad pública, desarrollar las herramientas, los procesos, el conocimiento, la cultura, para aprovechar todas las bondades que nos traen las tecnologías emergentes. Adicional a todo esto, para darles algunos de los ejemplos, desde Presidencia de la República se lidera toda la agenda de inteligencia artificial. Y desde allí, en articulación con los distintos actores, ministerios, con diferentes agencias, se han desarrollado este tipo de estos documentos que ustedes ven aquí, el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, el modelo de gobernanza para la infraestructura de datos, que es muy importante cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Ahorita, y ahorita les voy a compartir un poco detalle lo que está haciendo la superintendencia de industria y comercio para el sandbox sobre privacidad del diseño y por defecto, y muchas otras iniciativas como, por ejemplo, la economía de intercambio de datos que, entre los distintos actores, está liderando el centro para la cuarta revolución industrial que tenemos aquí en Colombia, una entidad escrita por económico mundial. Pero, para destacar algunos de estos documentos, el marco ético para la inteligencia artificial. Esto es un avance muy importante como país de los últimos años. A nosotros, como país, nos reconoce a nivel internacional en la OSD por tener esta política ya desarrollada, un camino trazado, y el marco ético es uno de estos aspectos clave en la implementación de la política. Se han desarrollado unos principios y unos instrumentos que les estoy resumiendo aquí, pero pueden consultar en el documento, la versión más reciente es de mayo de este año, y este marco, una de las ventajas, creo yo, y algo en lo que siempre he tratado de hacer en todo el trabajo que hago es una construcción colaborativa. Este documento, la versión más reciente que tenemos hoy como país, se desarrolló a través de diferentes mesas de trabajo con actores del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, el documento ha estado en consulta pública y se ha alimentado de todas estas preguntas, sugerencias, que han tenido desde los distintos puestos en la mesa, para nosotros tener un marco que nos sirva como guía para la implementación de la inteligencia artificial, porque si bien nos presenta la tecnología muchísimas oportunidades, también hay muchos riesgos y retos que tenemos que tener presente, y por eso este marco es muy importante en el desarrollo de las soluciones de inteligencia artificial, en este avance a pasos agigantados que estamos viendo a nivel mundial de transformación digital, es clave contar con documentos como este que hemos construido como país, que nos dan esa visión de lo que creemos, de lo que consideramos más importante, entre ellos creo que es importantísimo destacar el concepto de la inclusión, de la transparencia, de la privacidad, de la seguridad, y para eso tenemos muchos instrumentos que nos permiten lograr. ¿Hacia adelante qué podemos esperar? Aquí creo que vamos a ver el desarrollo de muchísimas soluciones en distintos aspectos, va a haber áreas de aplicación que ya hemos visto, que se están ejecutando hoy y muchas otras de muchos sectores que no podemos todavía quizás imaginarnos, pero que van a estar viviendo muy pronto. Desde el punto de vista de veeduría ciudadana, por ejemplo, Colombia tiene un plan robusto, datos abiertos, hemos venido trabajando en datos.gov.co, hay más de 10.000 conjuntos de datos abiertos, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, uno de los insumos clave en la información son datos de calidad, y aquí pueden darse muchísimas soluciones, donde se puede generar mayor transparencia, mayor control, mayor veeduría en la gestión, ya sea a nivel público, o también para tener muchísimos más insights, como muchísimas más ideas, nociones, información valiosa, para tomar mejores decisiones. Desde el punto de vista de gobierno, vamos a ver desarrollos de soluciones de inteligencia artificial que nos van a permitir recoger información muchísimo más rápido, analizarla y poder tomar mejores decisiones, desarrollar mejores instrumentos de política pública. Algo que hizo el ministerio, finalizando el 2020, el segundo semestre, fue, por ejemplo, crear un sandbox para que las entidades públicas puedan experimentar en un, lo llamamos el data sandbox. Ese sandbox, esa arena era ese espacio para experimentar, le permitió a las entidades que se montaron en ese piloto inicial de ese sandbox, entender en qué consistía, por ejemplo, utilizar la nube para desarrollar modelos de machine learning, en un espacio controlado, porque desde lo público muchas veces está el temor que al estar en, digamos, utilizando información que quizás pueda ser sensible, utilizando información que igual puede que sea pública, permite esa experimentación sin el temor a que de pronto pueda haber algún imprevisto en un modelo que se hubiera desarrollado y que tenga consecuencias negativas. Entonces, esos espacios son supremamente valiosos y ha sido parte de lo que se ha desarrollado en estos últimos años que ha sido crítico, cómo desarrollar un sandbox, un sándwich, un espacio donde también se pueda experimentar con los distintos actores y hemos visto ya el despliegue de diferentes sándwiches. Por ejemplo, es de la superintendencia, que ahorita lo comentamos un poquito más, desde la SIC, porque es de la superfinanciera, por ejemplo, hay un sandbox para entender el cash in, el cash out de criptoactivos. Desde la CRC hay un sandbox que ya está más enfocado en el tema de telecomunicaciones, pero hay distintos espacios donde se está buscando entender de manera muy rápida de la mano de los distintos actores y sobre todo del regulador cuál es el impacto, todo con una metodología muy clara, un entendimiento de cuáles son los pasos y, por supuesto, dentro de un tiempo limitado. El salud creo que es una de las áreas más interesantes y pues ahí yo tengo un sesgo porque vengo también de trabajar en el sector salud donde hay una cantidad imaginable de aplicaciones desde el diagnóstico, desde herramientas predictivas, donde los profesionales de la salud van a tener herramientas de apoyo para no solamente en el ejercicio de su práctica, en las interacciones con los pacientes, pero también soluciones autónomas que pueden tener las mismas personas para, por ejemplo, anticipar necesidades y poder brindar una mejor, no solamente una atención, sino una mejor calidad de vida o prevenir incluso condiciones médicas porque se van a tener muchísimos insumos, muchísima información para tomar mejores decisiones. En la área de educación, en justicia, en otros sectores, ah, bueno, en justicia también lo destaco porque como país nosotros firmamos un COMPES, un préstamo, eso también es reciente, hace pocos meses, donde la rama judicial va a estar modernizando todo, el proyecto se llama Transformación Digital de la Justicia, una gran parte está en la rama judicial, una parte más pequeña está en la rama ejecutiva para las entidades de la rama ejecutiva con funciones jurisdiccionales y acelerar esa transformación digital. Entonces, nuevamente, a lo que mencionaba, si estuviéramos en un espectro, se van a estar trabajando, se tienen que trabajar estos aspectos base en cuanto a la madurez, los temas neurálgicos, los sistemas de información, digitalización de los procesos, entendimiento de cómo deben funcionar las cosas, cómo debe influir la información, hay unos aspectos ahí de seguridad de los datos, del acceso para poder, ya después más adelante, con sistemas más robustos, con procesos claros, con ese conocimiento, desarrollo de esas habilidades, poder empezar a utilizar, y utilizar distintas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ya sea para temas predictivos, para hacer análisis, para hacer muchísimas cosas que permitan facilitar la toma de decisiones y van a generar muchísimas eficiencias. Temas claves entre la inteligencia artificial y la transformación digital, importantísimo generar una cultura de calidad de los datos, en lo que sigue, y ahorita hablando hacia el futuro, es importante que se puedan dar este desarrollo de esas soluciones, entender en estas implementaciones qué funciona, qué no funciona, tener como guía, por ejemplo, nuestro marco ético que tenemos como país, y existen muchas otras referencias a nivel mundial, aunque Colombia está siendo pionera en esta materia, cómo nosotros en la implementación necesitamos entender cuál es el impacto que está teniendo, en los distintos derechos, en las distintas comunidades, en cómo se está dando consentimiento al usuario, cómo se están desarrollando esos algoritmos, cómo se está generando transparencia, cómo se está comunicando a un usuario final, que detrás de cámaras pueda haber todo este tipo de distintas soluciones. Entonces, todo esto nos va a permitir fortalecer la política, quizás adoptar nuevos modelos, desarrollar nuevos marcos, incluir distintos actores. Entonces, hay muchas piezas que tienen que ir de la mano en paralelo en esto que estamos viendo hacia adelante. Ahorita, súper interesante lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí les comparto, esto es de junio, de hace poco menos de dos meses. Estos son los proyectos que publicó la Superintendencia en su página sobre el desarrollo de estas soluciones donde se contempla la privacidad desde el diseño y por defecto en los distintos proyectos. Entonces, hacia adelante creo que va a ser muy interesante ver cómo la Superintendencia acompaña, cuáles son las conclusiones de estos distintos proyectos y con seguridad va a haber muchísimos más que van a salir de los otros sandbox. También desde nuestro centro para la Cuarta Revolución Industrial, que por cierto fue el quinto en el mundo, nosotros lo tenemos en Colombia desde el 2019, del centro ya han salido recomendaciones de política pública, que tanto MinTIC como MinComercio como distintos actores, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel regional de Latinoamérica, están teniendo como referencia para el desarrollo de tres tecnologías que se priorizaron en nuestro centro particularmente, que son inteligencia artificial, blockchain, internet y las cosas. En cuanto a inteligencia artificial, creo que va a ser muy interesante un proyecto que se va a ejecutar desde el centro, que es como el moonshot, es un proyecto que tiene los ojos puestos a nivel internacional y es el desarrollo de un marketplace, de un mercado de datos. Ya existen mercados de datos a nivel internacional en ciertos sectores, como lo es el financiero, pero el centro está enfocado en desarrollarlo, en abrirlo en otras iniciativas de los sectores que se han priorizado para esto, el energético y la agricultura, agricultura sobre todo por la importancia en Colombia que tiene ese sector en nuestra economía. Entonces, va a ser muy importante ahorita ver en este segundo semestre y el próximo año lo que se hace desde el centro de la cuarta revolución industrial que tenemos aquí en Colombia. Hacia adelante, muchísimas oportunidades, muchísimas, pero también muchos riesgos, porque vamos a estar viendo soluciones y, digamos, implementaciones donde todavía no tenemos el impacto y algo que sí sabemos hoy y son los sesgos que pueden tener los algoritmos que se desarrollan por las personas que están desarrollándolos precisamente y es por eso tan importante que tener guías como lo es nuestro marco ético, porque necesitamos tener más participación, más claridad en el desarrollo de estos algoritmos, de estas soluciones para minimizar el impacto negativo que pueda tener. Entonces, hacia adelante, como les decía anteriormente, para mí siempre en todo lo que he hecho ha sido fundamental la construcción colaborativa, la participación de los distintos actores, las perspectivas para poder tener el desarrollo de proyectos de alto impacto para beneficiarnos a todos como personas, independiente del sector, ya sea salud, justicia, educación, para temas económicos, para lo que sea, pero que tengamos todos esa claridad de qué es lo que se está haciendo, que podamos construir, fortalecer estos documentos de política que tenemos hoy, que así es como se ha venido haciendo desde el gobierno, siempre publicando, consultando, tratando de moverse muy rápido, porque ese ha sido como una de las premisas, como el gobierno, como una startup, con una velocidad muy ágil, muy rápida, tratando de construir y avanzar en este proyecto. Y algo también, un mensaje como de cierre, ustedes estudiantes de maestría y de las distintas, de las de inteligencia artificial y de las otras áreas. Les comparto esta caricatura porque es muy fácil enfrascarse y emocionarse en la tecnología, pero hay que dar un paso atrás, porque sea inteligencia artificial, sea blockchain, sea lo que les guste, toca tener muy claro cuál es la estrategia, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere lograr, porque es muy fácil perderse en toda esta emoción de los distintos, de los distintos beneficios, de las tecnologías, de las soluciones que se dan con el desarrollo de los distintos productos y proyectos. Entonces, no se olviden objetivos y estrategia antes de desarrollar todos estos proyectos. Hay muchos recursos disponibles, aquí les comparto algunos que, dependiendo de su área de interés, quieran profundizar en ellos. Hay mucho alrededor de transformación digital de las MIPIMES, de los sectores productivos. En blockchain nosotros hemos tenido ya muchos avances también importantes. En Colombia tenemos una guía para la adopción en el sector público y en el segundo semestre se están implementando tres proyectos, pero desde el BID hay una documentación también súper interesante de lo que se está haciendo, unas guías y un documento reciente que salió desde Stanford, desde el Centro de Inteligencia Artificial Central en el Humano. Este reporte que tiene unos insights bien interesantes también se los recomiendo, al igual que del Observatorio de la OECD y los distintos documentos que tenemos ahí, pero por supuesto también un entendimiento base de nuestra política de gobierno digital en Colombia y creo que es muy importante para que puedan conocer todo lo que hemos venido haciendo. Así que muchísimas gracias. Espero que no haya ido muy rápido, pero me gustaría ahora abrirlo a preguntas, doctora Margarita, para poder contestar cualquier tema en el que tengan ustedes cualquier duda. Vale, Germán, muchísimas gracias por la presentación. Digamos que responde su presentación tres premisas fundamentales, cómo avanzamos estos cuatro años, qué retos tenemos a futuro. Creo que en su mensaje es claro que es altas oportunidades, pero mayores riesgos. Y por supuesto, cómo la inteligencia artificial va a ser un eslabón fundamental en esa materialización de la transformación digital que el país viene avanzando. Yo quisiera entonces en este momento darle paso a uno o dos estudiantes que quisieran levantar su mano y hacerle alguna pregunta al doctor Germán Rueda. Entonces, agradezco por favor levantar mano para darles paso a que hagan la pregunta en vivo. Y mientras van levantando la mano, Margarita, creo que a nivel del reto yo también les sumaría y me parece fundamental este tipo de espacios con los estudiantes, porque el desarrollo de habilidades va a ser fundamental. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos ejercicios de despliegue de proyectos, ya sea de rediseño, o sea, netamente rediseño de procesos en la implementación de tecnologías, en la implementación de distintas, digamos, iniciativas de fondo y aplica la transformación digital, hay una gran gestión del cambio. Y parte de la gestión del cambio es entender el componente humano, las personas dónde están y a dónde queremos ir. Y en ese camino es importante desarrollar diferentes habilidades, no solamente lo técnico, el conocimiento de cómo programar. Que les contaba, desde el gobierno se está implementando Misión TIC, donde la Sergio es un socio aliado del despliegue de ese proyecto, que es de verdad súper importante, pero iniciativas más, digamos, más avanzadas técnicamente, como lo es Ciencia de Datos, un programa que se hace con Correlation One, pero también desde lo más básico, en un proyecto que se está haciendo, desde la apropiación inicial de cómo prendo un computador, cómo logro conectarme a Internet, o sea, desde lo más básico, hay que tener un desarrollo de habilidades, pero también, no solo técnico, pero como les decía también, como un emocional en entender cómo llevar a cambio, cómo llevar ese cambio, ya sea en una organización pública, privada, independiente de donde sea. Bueno, están muy tímidos, Germán, no han levantado mano, pero entonces, respecto a eso que usted está mencionando, un tema importante que quería preguntarle es acerca de la brecha digital. Hablamos mucho de que Colombia tiene una brecha digital importante y se están haciendo desarrollos en política pública, como la emisión TIC 2022, que busca un poco disminuir esa brecha. En realidad, estos cuatro años hemos disminuido la brecha digital o aún seguimos manteniendo el mismo gap que teníamos de brecha digital, que era alrededor del 30, 35%, si no estoy mal. No sé, usted de pronto tenga unos datos más precisos acerca de ese punto. Yo creo que se viene reduciendo la brecha, ahí se está incrementando la cobertura, por ejemplo, a nivel de acceso a Internet. El país, o más bien el periodo de gobierno, empezó con un poquito más del 50% y ahorita está por encima del 60%. Entonces, en cuanto a conectividad, se ha venido profundizando, avanzando, con la modernización, la ley de modernización del sector TIC, que se logró realizar la subasta al espectro. Con esto, ese trabajo, se ha logrado concretar proyectos que van a permitir, de base, llegar a muchas más regiones, sobre todo las más rurales, las de más difícil acceso, donde anteriormente no existía conectividad. Entonces, ahí se viene haciendo un trabajo importante que va a permitir y está permitiendo cerrar esa brecha. Detrás de eso, vienen iniciativas de desarrollo de conocimientos. Ha habido varias circunstancias coyunturales que han logrado también, por ejemplo, lo de ingreso solidario. El subsidio que salió del gobierno durante la pandemia para las personas en condiciones más vulnerables de todo el país, permitió, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial cruzando distintas fuentes de información para llegar a personas, a las personas más vulnerables. Y al llegar a esas personas, había unas que no estaban bancarizadas y estamos viendo cómo, a través de soluciones tecnológicas, con móvil, accediendo a billeteras digitales. Entonces, está logrando, por ejemplo, una bancarización de personas que anteriormente no tenían acceso, porque existen hoy soluciones por fuera de la banca tradicional que permiten que estas personas estén conectadas y estén recibiendo esos subsidios de gobierno que fueron tan necesarios durante la pandemia. De igual manera, se están ampliando el acceso a programas completamente gratuitos que permiten el desarrollo de esas habilidades. El Centro Nacional de Consultoría, creo que también para los que estén interesados, vale la pena leerlo en febrero de este año, sacó un estudio de cómo había avanzado el nivel de apropiación en tecnología del país en el año de pandemia. En 10 meses, se logró avanzar lo que, al ritmo en que veníamos en Colombia, estaba previsto para más de 10 años. Es decir, si hubiéramos continuado al ritmo que veníamos, nos hubiéramos tardado 10 más. Creo que está más cerca de los 15 años, no recuerdo la cifra exacta ahorita, pero se logró acortar y hay un nivel mayor de apropiación. Se vio, por ejemplo, que el nivel de apropiación fue mayor, ese avance entre las mujeres, que eso es una muy buena noticia porque además tenemos una deficiencia de talento en el sector TIC, que necesitamos que más mujeres estén conectadas y es algo que se está trabajando desde el gobierno con distintas iniciativas. Entonces, hay indicadores que nos están mostrando que se viene cerrando la brecha. El reto es que también los que ya están, digamos, como en esa onda digital, que ya están mucho más avanzados en su conocimiento, van avanzando más rápido. Entonces, es muy importante porque el tren sigue moviéndose y lo que estamos tratando es de montar más gente al tren. Y por eso hay que hacer un trabajo muy importante, articulado entre los distintos actores y fundamental, la academia. Vale, Germán. Juan Muñoz levantó la mano. Señor Juan. Buenas tardes, Germán. Gracias por tu exposición. Quería hacerte una pregunta. Pues entiendo que el gobierno actualmente lo que está haciendo es modernizando temas de infraestructura digital y también está formando personas, digamos, que en este campo para generar una competitividad a nivel, digamos, global. Mostrarnos a nosotros que partimos como un país productor a mostrar que también podemos generar transformación digital. Digamos que en ese orden de ideas, ¿cuál podría, además de esos dos objetivos que mencioné, de formar personas y de modernizar la infraestructura digital, ¿cuáles podrían ser los otros objetivos que tiene el gobierno para poder, digamos, mostrar esa imagen ante otros países y ante el marco global? O sea, digamos, en agenda y en jerarquización de prioridades, ¿cuáles podrían venir a ser esos otros objetivos que vienen a complementar la, digamos que la idea que tiene el gobierno implementar? Bueno, ahí a nivel, creo que la pregunta de Juan va orientada a algo que nosotros vemos manifestado en indicadores globales. Entonces, ahí hay una serie de indicadores donde se miden, por ejemplo, aspectos no solamente de conectividad, sino también a nivel de política pública, si existen esas condiciones habilitantes a nivel normativo que permiten el desarrollo de soluciones, el desarrollo del talento también es fundamental, la inversión no solamente desde el gobierno, sino del sector privado en distintas iniciativas del sector público, cómo la academia está involucrada en el desarrollo de investigación. Hay indicadores que miden, digamos, el nivel de publicaciones que salen en distintos aspectos, ya sean de la inteligencia artificial, ya sean otros elementos de transformación digital. Entonces, creo que esa pregunta, Juan, es muy interesante y la vemos manifestada como a nivel de medición en lo que vemos desde externos. Por ejemplo, en gobierno digital salimos muy bien ranqueados, pero hay en otros índices donde nosotros hemos visto que aunque venimos avanzando, hay otros países que avanzan muchísimo más y en ese aspecto tenemos que trabajar mucho. Hay un documento también muy interesante que le recomiendo, Colombia, un país digital, un documento que desarrolló la ANDI y ahí se plantean distintos aspectos y en ese documento se han recogido como varios de esos elementos en los que se vienen desarrollando, pero como les decía y se los mostré un poco en la presentación, hay elementos que tienen que ver con emprendimiento, con innovación, con la normativa, con proyectos específicos de competencias y demás. No sé si con eso contesto, Juan, tu pregunta. Digamos que yo, o sea, claramente, tú me estás, pues digamos que me expusiste acerca de los índices que muestran que hemos avanzado bastante. Digamos que mi pregunta va más enfocada hacia, pues más allá de esa formación y de esa infraestructura en la que se ha empezado a invertir, ¿qué otros objetivos siguen? Digamos, ¿qué soluciones busca el gobierno generar para, pues digamos que para este campo digital? Ahí vuelvo a lo que les contaba con el documento COMPES, el 39-75, porque ahí está plasmada la hoja de ruta. Y ahí están, y sé que pronto lo resume mucho, pero ahí está, digamos, como en lo que hablábamos de los objetivos específicos, lo que se usa desde el gobierno es disminuir esas barreras, crear condiciones habilitantes, y mucho parte del desarrollo de una política clara que genere esas condiciones y facilita el despliegue de esas soluciones. Condiciones que también, por ejemplo, fomentan el desarrollo de este tipo de iniciativas donde las tecnologías emergentes se puedan ver aplicadas, que es el caso de los sandboxes, que les mencioné a varios. Entonces, está, digamos, el marco claro en cuanto a necesitamos tener esas condiciones que nos permitan experimentar. El gobierno está financiando proyectos para haber materializado esa política, proyectos que parten desde, como lo hablamos, el desarrollo de habilidades, impulsar a las empresas el desarrollo de soluciones tecnológicas. Por ejemplo, desde Mintic se financia proyectos para que la industria del software colombiano desarrolle soluciones con nuevas tecnologías para empresas colombianas. Entonces, está creando condiciones donde el gobierno está financiando para que las empresas aprendan a utilizar esas tecnologías y esas soluciones que desarrollan en ese proceso de aprendizaje benefician a su vez a compañías colombianas para mejorar sus eficiencias, su productividad, para, por ejemplo, llegar a el comercio electrónico con un papel fundamental en la pandemia, entonces, para poder llegar a nuevos mercados. Y todo esto para decir que se están, para resumir tu pregunta, porque quizás no quedó claro en la presentación, es el desarrollo del marco normativo, la financiación de esos proyectos y el acompañamiento para poder llegar a hacer una regulación inteligente. Quizás, de pronto, Juan Muñoz, también la pregunta va un poco, Germán, a usted, ¿se imagina que Colombia va a ser un referente en mano de obra, por ejemplo, calificada para temas de tecnologías de información en la región? Es decir, vamos a hacer, vamos a lograr como ese hito de como lo hizo India y que tiene un clúster de tecnologías de información muy fuerte y que tienen gente muy formada en temas de habilidades y competencias digitales. ¿Usted se imagina que Colombia va a tomar las riendas y va a liderar en región en ese punto? Yo quiero creer que sí, porque inyectarle 100.000 programadores a cualquier ecosistema es no solamente el conocimiento técnico, sino el conocimiento interdisciplinario, porque en esos programas tenemos ingenieros de otras disciplinas, pero hay artistas, hay abogados, hay geólogos, hay de la disciplina que se imagina. Entonces, creo que esa combinación entre las distintas disciplinas con la tecnología va a ser supremamente valioso para, primero, para la región como América Latina, nos falta algo que es fundamental, pero que se ha incluido en Misión TIC, y es el bilingüismo. Para nosotros poder llegar a un escenario como lo plantea Margarita, también necesitamos en Colombia desarrollar nuestro nivel de inglés, que nos abre las puertas al mercado global y es un mercado que va a seguir creciendo, va a seguir demandando profesionales que conozcan, no solamente desde lo técnico, pero también la combinación con otras disciplinas. En derecho, en legal tech, hay muchísimo por hacer. Y nosotros creo que hasta ahorita estamos en esos primeros pinitos de entender cuál es el impacto de la tecnología en todo nuestro marco normativo, lo que, las aplicaciones, las soluciones, que todavía no conocemos que existen, pero que vamos a necesitar un marco para poder garantizar que se puedan andar en un escenario donde no estén impactando negativamente a las personas. Entonces, creo que muchísima, muchísima oportunidad por delante. Germán, Valentina se animó y levantó la mano. Valentina, buenas noches. Buenas noches, Germán. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, mi pregunta va encaminada prácticamente a qué tan lejos está Colombia específicamente para una regulación a nivel legal y si se implementara, digamos, una regulación a nivel legal, ¿qué obstáculos o qué riesgos podría implicar esta? Gracias, Valentina. Creo que es una pregunta muy amplia porque no es como que vamos a llegar a una regulación y punto y para encontrar y perfecto y ya quedó todo montado y listo para futuro para cualquier cosa. Creo que vamos a ver una evolución gradual en los distintos sectores. ¿A qué me refiero? Y tomando un ejemplo, por ejemplo, de lo que se viene con en el sector salud. Trabajamos como país en la reglamentación. Está el Plan Nacional de Desarrollo, pero está la Ley 2015 que es el trabajo de gobierno, congreso, con participación de prestadores de salud, de pagadores, de asociaciones de pacientes, de muchísimos actores para lograr que la interoperabilidad de la historia clínica sea una realidad. De ahí, hace unas pocas semanas se firmó la resolución con el primer conjunto de datos. Pero en salud, todavía nosotros, por ejemplo, nos falta entender cuál es el impacto normativo cuando yo tenga una solución de inteligencia artificial que me permita ayudar al diagnóstico o ayudarme con recomendaciones de imágenes diagnósticas. ¿Cuál es la validez de eso? O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo desarrollo un producto que yo lo utilizo como individuo y me está generando recomendaciones de pronto en algo que yo tenga un problema cardíaco y me estoy aquí inventando cosas por ilustrar el ejemplo de Valentina? ¿Pero qué pasa en el caso que una solución falle, sin inteligencia artificial, pero falla en pronosticar o anticipar alguna necesidad? ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Qué pasa cuando existan de pronto distintas soluciones que requieran acceder a datos personales como se comparten entre distintas soluciones de inteligencia artificial? Y así como en el sector salud, cojan cualquier sector y va a haber un desarrollo de soluciones que no conocemos hoy y que van a requerir reclamentación. Lo vamos a ver quizás en la transformación digital de la justicia lo que se viene desde la rama ejecutiva y desde la rama judicial, por supuesto, en todo este proceso que va a pasar cuando tengamos soluciones que están ayudando a ganar eficiencias en tiempo. Entonces, creo que todavía falta mucho. Hemos avanzado a pasos agigantados en estos últimos años que nos están permitiendo generar estos espacios como los sandbox para aprender en áreas controladas, pero en cuanto a regulación, creo que todavía vamos a ver mucho camino por recorrer y la tecnología misma puede jugar un papel fundamental en generar los datos, en generar la información que necesitamos para tomar mejores decisiones. Bueno, y por último ya Germán, como para darle ahorita paso a Daniel que es nuestro siguiente panelista, Sara nos pregunta usted cómo vislumbra el tema de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, pues porque ahorita el hecho de que se ha dinamizado esa transformación digital evidentemente ha dinamizado también o ha aumentado el tema de los riesgos en red. Entonces, ¿usted qué opina al respecto y cuáles son de sus pasos a seguir en ese punto de la seguridad de la información? Excelente pregunta, es uno de los puntos creo que más críticos en todo esto que hablamos de transformación digital en general porque entre más personas, más compañías, más procesos están digitalizados, estamos teniendo más interacciones virtuales, se incrementan los riesgos de tener brechas de seguridad y esto viene en distintos niveles. A nivel digamos empresarial donde se puede filtrar información, les puedan secuestrar información hackers o criminales para poder sacarles plata a cambio de recuperar su información. A nivel de persona que uno lo estén de pronto atacando con estrategias de phishing para robar los datos personales ingresar a sus cuentas sacarle la plata o igual hacerle como secuestre información para pagar o incluso de temas por ejemplo como con las niñas, los niños, los adolescentes que estén expuestos a riesgos de abuso de abuso sexual, de acoso que se han visto y para eso existen distintas estrategias para lograr mitigarlos y prevenirlos pero hay para contestar esa pregunta en adelante que se tiene que hacer y es algo que también está contemplado dentro de uno de los documentos de política pública que se los pone ahí al COMPES 3995 se firmó en julio del año pasado hay unas líneas de desarrollo de habilidades tanto en entidades públicas como privadas como también en las personas entonces hay que hacer un desarrollo como una sensibilización de los riesgos que existen un desarrollo de soluciones para prevenir este tipo de ataques un fortalecimiento de la infraestructura entender que existen herramientas para hacer diagnósticos para mejorar o disminuir esos vectores de riesgo que existen ahí también dentro de ese COMPES una línea para fortalecer el cuál es la palabra es como el no es el organigrama sino la estructura de seguridad digital a nivel nacional en Colombia tenemos el Corsair que es la entidad encargada dentro de que está adscrita al Ministerio de Defensa que coordina toda de la mano de Presidencia de la República si está en cabeza de la Consejería de Transformación Digital encabezan el Comité de Seguridad Digital que reúne a los distintos actores para identificar proactivamente el tipo de amenazas porque ya también incluso es entre países no solamente contra individuos entonces hay que también trabajar en un fortalecimiento institucional como país entonces como para redondear la idea que sigue muchísima educación en cuanto a sensibilización de los riesgos desde los niños hasta adultos en distintos espacios como individuos pero también como empresas como entidades públicas y privadas y en el desarrollo del fortalecimiento de capacidades para minimizar esos puntos y esos vectores de riesgo que existen bueno bueno Germán pues muchísimas gracias súper interesante digamos tu intervención creo que aquí nos podrían dar las 10 de la noche preguntándote un poco más de temas alrededor de todo lo que lograste trabajar ahorita como viceministro saliente de temas de transformación digital además un excelente digamos un excelente reto profesional donde pues creo que se dejan unas semillas plantadas que ojalá germinen en los próximos en los próximos años o en el futuro venidero así que mil gracias por acompañarnos por tu generosidad en tu tiempo pues como te mencioné al inicio la Sergio es tu casa y bueno espero que este sea uno de muchas más invitaciones que vendrán durante este semestre para que tengamos otros espacios de diálogo en torno a temas de tecnologías de información transformación digital mil gracias Germán y Germán Darío profe le doy a usted la palabra para que entonces enlacemos la conversación de Germán con nuestro siguiente invitado que es Daniel Acosta que también tiene una intervención muy interesante para compartirnos el día de hoy bueno no pues muchas gracias al doctor Germán este panorama que nos dio fue muy concreto acerca de la inteligencia artificial en Colombia y todos los avances que ha habido todos los instrumentos de política pública que tienen y sobre todo las metas de gobierno para promover el tema de la inteligencia artificial y promover a Colombia como un líder en la región y ya los índices no lo empiezan a mostrar y qué mejor forma de conectar esta gran conferencia que nos acaba de dar el ex viceministro que la invitación que le hemos hecho al profesor Daniel Acosta quien es un experto en innovación y en transformación digital formado en la universidad de Manchester en Inglaterra y precisamente desde tu experiencia en el Reino Unido y desde tu experiencia en Colombia con diferentes innovaciones pues quisiéramos Daniel que nos dieras una prospectiva de esos retos que tiene la transformación digital en la empresa ¿cómo aplicar todo este tema toda esta onda de la innovación que ahora el mundo tiene a partir de las transformaciones digitales? Daniel bienvenido a nuestro evento Muchas gracias Germán buenas noches Margarita muchas gracias también por la invitación a la universidad como siempre un placer estar acá explicando de pronto con unas pocas palabras algunos conceptos que yo creo que son relevantes para quizás dar un alcance importante como Germán lo mencionaba desde una perspectiva ya no tan tanto de gobierno que no deja de ser obviamente ese marco conceptual necesario que necesitamos todos pero también complementarlo quizás con esa perspectiva de empresa y de emprendimiento y desde ese modelo de negocio cómo se tiene que analizar y un poquito cómo se diría coloquialmente comer esto de la transformación digital entonces pues un poco la tesis que yo les quiero compartir hoy es analizar quizás esa transformación digital desde ahí como bien lo mencionaba Germán Rueda ahorita en su intervención uno de los principales elementos que tiene todo este tema de tecnología es la estrategia y esa estrategia quiero plantearla esta vez desde una estrategia de innovación entonces quiero empezar mi intervención primero y quizás por mi mi background académico tratando de explicar muy someramente y digo tratando porque quizás habrán muchos conceptos que uno pueda encontrar todos de pronto muy ajustados a la realidad y a lo que se vive en diferentes regiones sobre qué es de pronto transformación digital voy a pasar muy rápidamente sobre lo que es la inteligencia artificial pero más me interesa quizás de tener unas características que tiene en su naturaleza la tecnología que nos puede ayudar a responder de pronto algunas preguntas que incluso ahorita plantearon que por ejemplo tienen que ver con el tema de regulación cierto y es ok de pronto antes de pensar si o cuándo va a ocurrir la regulación deberíamos pensar si la regulación incluso para una tecnología es posible cierto y lo planteo desde pronto también desde la perspectiva legal siendo yo pues abogado en mi formación profesional quizás también compartir un poco esa posible pregunta entonces lo primero que quiero que también que analicemos acá es contextualizar un poco la importancia de esta discusión y es plantearlo a través de la cuarta revolución industrial además también lo mencionó y lo que quiero que veamos aquí rápidamente precisamente es una línea de tiempo de las revoluciones industriales para que veamos quizás el alcance y la relevancia que tiene esta discusión no solo para Colombia sino para el mundo de pronto ahorita por todo el tema de la pandemia del COVID se aceleró un poco la discusión pero la realidad es que la digitalización de las economías y de nuestra socialización y de nuestro comportamiento digamos social como humanos pues se ha venido ya digitalizando y eso se ha conocido ampliamente como la cuarta revolución industrial entonces aquí entonces aquí simplemente es mostrarles unos grandes avances de la humanidad y seguramente en 100 años cuando ocurran más revoluciones industriales estarán mirándonos a nosotros así como nosotros miramos en su momento la mecanización digamos de la producción con la máquina a vapor también con esa producción en masa y todo ese modelo de negocio que trajo Edison con la bombilla eléctrica y la inclusión digamos o la manipulación de la electricidad para nuestra vida diaria también después de eso lo que significó el desarrollo de las computadoras personales y para empresas de la mano del internet y ahora desde 2016 con todo este tema de la transformación digital entonces creo que eso nos da un buen alcance de por qué estas conversaciones deben ser necesarias no solo en espacios académicos sino también desde la misma empresa y entender qué puede suponer un proceso de transformación digital ¿qué es transformación digital? entonces nuevamente digo que pues esto básicamente es una una concepción un concepto que les quiero compartir no quiere decir que sea el único ni mucho menos como les digo se pueden encontrar un montón pero este me gusta mucho es porque precisamente nos para en un punto que yo creo que es central para empezar a analizar ese tema de la estrategia y es la innovación la transformación digital tiene que entenderse como un proceso de innovación porque es que la transformación digital no va a ocurrir de un momento a otro no va a ocurrir de la noche a la mañana es un proceso pero es un proceso de cambio es un proceso que analizado desde esta perspectiva de negocio tiene que verse como una innovación mediante la cual básicamente estamos haciendo que las empresas ¿cierto? y los emprendimientos empiecen a reconfigurar esos activos internos empiecen a reconfigurar esos recursos y empiecen a generar unos recursos quizás necesarios para la adopción de unas tecnologías y esas tecnologías pues obviamente serán unas tecnologías de alto impacto lo que se conoce como un high tech o alta tecnología que precisamente nos permite hablar de unos cambios trascendentales o sustanciales para las industrias y entonces aquí es donde entra también a jugar el papel la inteligencia artificial que es la tecnología que tenemos bajo los focos en esta conversación y básicamente el objetivo de ese proceso de innovación de esas tecnologías y de esa reconfiguración de activos para las tecnologías pues tiene que ser básicamente cambiar extender o transformar y perfeccionar ese modelo de negocio que existe actualmente entonces cuatro grandes premisas de la transformación digital hoy en día que quiero que sepamos es primero estamos hablando de una revolución industrial y eso tiene que tener una connotación muy especial en cuanto al contexto y al momento que estamos viviendo como humanidad también tenemos que analizar esto desde una perspectiva de negocio empresarial porque es que las tecnologías como explicaré un poquito más adelante por sí solas no tienen de pronto una propuesta de valor las tecnologías no tienen un poder o un alcance de transformar más allá del que nosotros como sujetos que la manipulan le queramos dar entonces esa perspectiva de negocio es clara y esa perspectiva de negocio nos plantea unas disyuntivas también interesantes y es qué es lo que queremos lograr en el mercado y es sobrevivir en ese mercado básicamente también hay por ahí unos ejemplos al final de mi exposición donde veremos cómo precisamente unos procesos de cambio a través de las revoluciones industriales generan precisamente una pregunta de supervivencia y es quién sobrevive y quién no dentro de esos procesos digamos de cambio tan sustanciales y también un tema de ventaja competitiva y es cómo yo sobresalgo y logro caracterizar o poner a mi empresa y a mi emprendimiento en un nivel diferente a lo que también está siendo la competencia y finalmente un tema que también quisiera complementar frente a las condiciones de cambio que trae la tecnología que Germán nos mencionaba que estaba también en un documento compes y es cómo logramos que a través de la tecnología no sólo yo logre una supervivencia sino que se abran nuevos mercados nosotros logremos empezar a crear unos mercados que antes no existían y de eso también se trata la transformación digital y las revoluciones industriales y unos procesos de cambio tan drásticos que lo que nos permiten es empezar a mirar la economía la interacción social nuestra cultura y nuestras costumbres de una forma totalmente diferente pero a veces también perdemos de vista que nos puede ayudar a mejorar lo que existe no quiere decir que es un proceso disruptivo en su totalidad que nos impida quizás ver esto más bien como una oportunidad de construir sobre lo construido entonces como es un proceso de innovación también quise traer este concepto de innovación que me gusta mucho y es básicamente sin detenerme mucho acá un proceso mediante el cual nuevas ideas son generadas llevadas al mercado pero lo más bonito de esta definición es esta parte de captura de valor que me gusta mucho porque nos plantea un paso adicional que muchas veces se pierde de vista en los procesos digamos de cambio y de innovación y es cómo logro yo capturar valor de algo que estoy haciendo cómo logro yo apropiar ese valor de una transformación digital para que no sólo sea un tema de un cambio y ya está sino que en verdad yo tengo un provecho cuando digo un provecho quizás no es sólo un término económico sino también puede ser en términos sociales cómo solucionamos a través de la transformación digital la brecha de desigualdad que existe en Colombia el acceso a educación que precisamente por todo este tema de la pandemia se vio interrumpido de forma constante no sólo en las grandes ciudades sino precisamente quizás en esas zonas más alejadas del país etcétera la cantidad digamos de problemáticas sociales que tenemos y eso básicamente pues involucra una combinación de conocimientos recursos que finalmente es de lo que se trata también la transformación digital entonces una primera conclusión a la que los quiero invitar es que la transformación digital tiene sentido si es adopción de tecnologías es decir si nosotros basamos una conversación de inteligencia artificial no más basada en la tecnología pues quizás vamos a perder un poco el foco o la importancia de ese proceso entonces sólo va a tener sentido si nos lleva a capturar valor si nosotros logramos a través de la transformación digital capturar valor entonces vamos a ser capaces de lograr un cambio satisfactorio en esta revolución industrial y eso pues digamos que coherentemente con un poco las definiciones que acabo de exponer pues puede entenderse entonces como una forma de innovación y entonces cuando uno llega a ese silujismo y esa conclusión de entender esto como una forma de innovación es donde uno puede plantear una estrategia porque es ahí donde uno mira esto desde una forma de un modelo de negocio y donde uno tiene que empezar a pensar cómo hago yo para innovar dentro de ese modelo de negocio para ofrecer una propuesta de valor a un mercado que exista o inexistente que me ayude a mí a capturar valor apuntar un segmento de mercado desatendido a crear un segmento de mercado apalancar mis procesos internos en tecnología en fin entonces es ahí donde la inteligencia artificial empieza a tener mucho sentido y por eso entonces decimos que no solo implica el uso de tecnología y ya está sino también una estrategia de negocio ¿por qué? porque finalmente las tecnologías por sí solas pues no tienen una propuesta de valor entonces ahora quiero pasar muy superficialmente por el tema de la inteligencia artificial creo que ahorita Andrea tendrá mucho más que decir que yo sobre este aspecto pero simplemente quiero caracterizar esto como un desarrollo digamos de métodos que llevan a las computadoras a comportarse de un modo inteligente y contar con cierta autonomía la inteligencia artificial lo que plantea quizás es cómo logramos nosotros que las máquinas y las computadoras que ya venimos desarrollando hace bastantes años empiecen a tener un proceso de inteligencia propio y empiecen a emular un poquito lo que nosotros hacemos como humanos que es tener conocimiento ¿cierto? y cómo logramos capturar ese conocimiento y llevarlo quizás a la práctica para mejorar nuestros procesos pues digamos de sociales ¿no? económicos y como lo queramos caracterizar entonces ese proceso de emulación esa inteligencia artificial tiene digamos unas propiedades y esas propiedades es donde yo digo que nos pueden empezar a ayudar a entender por qué ciertas discusiones precisamente como esta la regulatoria se vuelven un poco complicadas una de esas primeras propiedades y aquí digamos que simplemente escogí unas que más me llaman la atención porque hay otras que también son muy importantes pero para la tesis que yo les quiero plantear pues estas cuatro creo que son las más relevantes y es lo primero es que la tecnología también la inteligencia artificial pues es dinámica nunca es perfecto y nosotros nunca vamos a llegar a un punto en que digamos listo logramos conseguir una inteligencia artificial en un 100% siempre va a estar logrando un progreso y teniendo una trayectoria de crecimiento y eso es muy particular porque entonces aquí lo que nos ocurre precisamente es que cómo vamos a regular algo que nunca vamos a saber cuál va a ser su resultado y eso también apunta a otra característica que está acá que es la incertidumbre y nosotros con la tecnología también tenemos un problema y es que nunca vamos a poder predecir su uso la tecnología a través de la historia nos ha mostrado ejemplos que se crean precisamente con esta tercera característica que es la consecuencia bajo contextos y retos específicos para solucionar una problemática particular pero la terminamos usando de diferentes formas eso digamos que también es muy importante considerarlo en el sentido en que esa incertidumbre no necesariamente es mala y no creo que sea el punto digamos de discutir si eso es bueno o malo sino todo lo contrario es simplemente algo que es natural de la tecnología y básicamente no podemos nosotros saber si la inteligencia artificial mañana va a ser usada para un fin digamos negativo un fin de delincuencia un fin de un fin de seguridad un fin de en fin entonces hay una cantidad de consecuencias que empezamos a perder de vista y es ahí donde yo me pregunto ¿cómo logramos nosotros entonces regular algo que no podemos llegar a conocer su alcance? tenemos que estar nosotros corriendo detrás de esa tecnología para estarla regulando constantemente y entonces ahí es donde uno se pregunta pues es necesario quizás o de pronto hay otras alternativas para abordar la discusión de la tecnología como por ejemplo esa perspectiva ética que me parece mucho más relevante precisamente por estas características que puede tener un sentido y entonces ese documento y esa iniciativa del gobierno que Germán nos mostró sobre la ética y la inteligencia artificial pues me parece de aplaudir porque creo que es una discusión que va en el lugar correcto y finalmente una de las grandes también características que tiene la tecnología es que es neutra quiere decir que su progreso no es igual al progreso humano ¿cierto? entonces a veces confundimos que la trayectoria de la tecnología nos va a llevar a superar muchas problemáticas pero también dejamos de lado que las problemáticas sociales no son problemas técnicos precisamente son temas sociales y quizás ahí la tecnología tendrá mucho que aportar pero no es el único elemento para hacerlo y creo que el mejor ejemplo de eso es la brecha de desigualdad como aumentó ahorita en pandemia precisamente porque una parte de la población se pudo montar en el bus de la transformación digital pero ¿qué pasó con la que no? que es la población más vulnerable ¿cierto? la población que necesitaba con mayor auge digamos premura educación salud en fin todas las necesidades básicas pero que precisamente ahorita por este tema de la pandemia se vio digamos afectada entonces es importante también tener en cuenta que ese progreso no necesariamente es igual al progreso humano y aquí simplemente es un tema de cómo la tecnología construye la trayectoria y cómo esa trayectoria y esa dependencia de camino de la tecnología va escalando entonces simplemente esta gráfica y también para pasar rápidamente por ella lo que muestra es cómo el paso de aceleración es exponencial en la tecnología y cómo desde que comenzamos a hablar de computadores ya hace bastantes años casi que en 1900 cuando empezamos con las primeras máquinas pues se ha logrado digamos exponencialmente llegar al punto en que estamos hoy y según un poco estas estadísticas lo que vemos es que casi que en 2045 lo que vamos a lograr es que los computadores tengan la capacidad del entendimiento del conocimiento humano en todo su en todo su esplendor y eso pues es básicamente para referenciar un poco hasta dónde la tecnología puede llegar a tener precisamente o la inteligencia artificial un impacto positivo o negativo pero un impacto bastante relevante en la sociedad 10 ejemplos de inteligencia artificial práctica simplemente que que los dejo acá no los voy a discutir pero para que también veamos que la inteligencia artificial tampoco es algo que estemos hablando del futuro precisamente la inteligencia artificial se viene desarrollando ya hace bastantes años y ya lo tenemos incorporado en nuestro día a día desde cosas muy sencillas como asistentes de voz hasta grandes avances que fueron disruptivos como el tema de los teléfonos inteligentes hasta las predicciones con mezclando un poquito de analítica de datos y de analytics que ya podemos llegar a hacer con eso y entonces aquí mezclando también un poquito el tema de Legal Tech vemos como en algunos jurisdicciones empieza a prohibir el uso de la analítica de datos y la inteligencia artificial para predecir el sentido de los fallos en las sentencias judiciales ¿por qué? porque eso también tiene muchas problemáticas éticas detrás que precisamente ahorita también Germán planteaba esas preconcepciones que la misma tecnología por ser artificial empiezan a tener desde nuestra perspectiva humana entonces si nosotros por ejemplo en una predicción de sentencias donde analicemos cómo se han fallado ciertos casos en el pasado lo empezamos a aplicar de ahí en el futuro una gran problemática de esas discusiones que estamos perpetuando una preconcepción una idea de pronto xenofóbica una idea racista que venga en un sistema judicial arraigado entonces pues eso es una discusión aparte pero pues básicamente quería mostrarles que esto a veces suena como a futuro pero creo que también es ya más más como presente y entrando un poquito ahora sí a mirar entonces la inteligencia artificial partiendo de pronto de esas premisas que les he compartido quiero que miremos entonces qué quiere decir esa inteligencia artificial como motor de la transformación digital nuevamente desde esta perspectiva de negocio entonces cuáles son los efectos que puede tener la tecnología y aquí les pongo un gran paréntesis sobre la estrategia de innovación porque yo creo que la tecnología por sí sola como les digo no es capaz de hacer mucho si nosotros no le ponemos un rumbo a esa tecnología para dónde la queremos direccionar y qué es lo que queremos hacer con ella para capturar precisamente ese valor que pretendemos pues quizás no vamos a lograr demasiado yo también comparto un poco la invitación de Germán de a veces de no pensar tanto oiga la tecnología puede hacer esto implementemos tecnología en nuestras empresas empecemos a hablar de inteligencia artificial que sí es importante pero a veces perdemos de vista una parte totalmente relevante y es esa estrategia que está detrás entonces quizás estos efectos deberían también ir de la mano de esa estrategia y básicamente lo primero o de los primeros efectos que vamos a tener con la inteligencia artificial como motor de la transformación digital pues es uno natural que existe por el simple hecho de ser tecnología y es que la tecnología en sí misma lo que busca es resolver unos problemas prácticos y hacer que algo funcione mejor que antes entonces lo primero que vamos a lograr nosotros implementando con una estrategia temas de inteligencia artificial pues es mejorar algo pero esas mejoras pueden plantearse en dos sentidos en unos efectos disruptivos y unos efectos sostenidos y esto digamos que yo creo que es muy interesante porque abre la puerta y le abre a uno la mente para empezar a mirar cuál es la estrategia y hacia dónde yo quiero dirigir esto porque uno también a veces piensa si estoy hablando de inteligencia artificial necesariamente estoy hablando que va a cambiar el mundo que tengo que ser la persona más disruptiva y entonces cómo lo voy a lograr y entonces uno mismo es el que se empieza a poner quizás unas barreras como empresario como emprendedor como estudiante incluso para tratar de entender estos temas y pensar que la transformación digital es algo imposible o que sólo está hecho para tres o cuatro personas que lograron tener un éxito pues rotundo con sus proyectos pero entonces hay dos grandes efectos que precisamente quiero visibilizar acá un efecto disruptivo ¿cierto? entonces la irrupción nos plantea un escenario donde esa introducción de nuevas propuestas de valor crean de pronto unos mercados desatendidos o se introducen unos mercados desatendidos o crean unos mercados que no existen y entonces lo que termina generando o posiblemente la transformación digital con inteligencia artificial es que vamos a tener unos escenarios que antes no teníamos ¿cierto? así como cuando Edison introdujo todo el sistema eléctrico y cambió todo el modelo de desarrollo de la industria de gas así como cuando llegó Uber y nos cambió la forma de los transportes así como cuando llegó Airbnb y empezó a mostrar las economías colaborativas también de la mano de Uber y cambió un poco la industria hotelera ese tipo de efectos disruptivos son los que empiezan a generarnos unas nuevas dinámicas que no sólo implican un cambio de un producto o implican un cambio de una empresa por otra sino que en verdad implican un cambio en lo más profundo de la sociedad cómo interactuamos nosotros como sociedad cierto y entonces es ahí donde uno se plantea quizás unos cambios muy relevantes para la humanidad y también un efecto sostenido que esta digamos es la otra cara de la moneda y la que a veces invisibiliza un poco y es que a veces las innovaciones no pretenden cambiar digamos esas costumbres a ese nivel tan digamos extremo como lo plantean las tecnologías disruptivas sino que simplemente lo que hacen es ir mejorando y construyendo un poco lo construido para afianzar el status quo que ya existe sobre un producto un mercado un servicio una empresa y eso tampoco está mal porque precisamente estos efectos que pueden tener y quiero empezar por ahí por el efecto sostenido es que nos pueden generar una cantidad de beneficios en términos económicos y sociales lo primero es que cuando hablamos de este tipo de introducciones de inteligencia artificial sostenidas pues estamos hablando de algo que quizás es predecible y cuando podemos predecir algo como esta imagen que yo creo que todos podemos llegar a acordar un poquito como nos vamos a imaginar el siguiente iPhone pues entonces nos permite a nosotros planear un poco más y en esa perspectiva reduce mucha incertidumbre que quizás es uno de los efectos más negativos que pueden existir en los mercados también genera esas eficiencias por eso mismo porque también podemos tener entonces economías de escala ya sabemos que va a palazar podemos tener un aprendizaje acumulativo podemos construir conocimientos sobre mercados sobre cómo se desarrolla una tecnología cómo se desarrolla este ejemplo el iPhone en fin y también podemos tener una vital relación técnica entonces podemos empezar a desarrollar negocios alrededor de algo que ya se volvió un estándar algo común ¿cierto? mejora o transforma un modelo de negocio entonces nos puede llevar a mejorar nuestro modelo de negocio sin que necesariamente nosotros estemos haciendo pues el cambio que va a salvar a la humanidad de cualquier catástrofe ¿no? y hay ejemplos muy bonitos de eso Only por ejemplo que es una de las tiendas más tradicionales de Colombia tuvo un proceso de transformación digital gracias a la pandemia y empezó a tener unas ventas a través de medios digitales que ya venían ocurriendo en otras empresas hace muchos años pero para ellos un factor transformador y fue ampliar un poco ese mercado de negocio mejorar el rendimiento de un producto o de un servicio entonces nos permite seguir construyendo un poco esas características irlas afianzando irlas mejorando etcétera y también genera una dependencia de camino que es un poco esa trayectoria lineal de las tecnologías unos estándares y unas situaciones de encierro que esas situaciones de encierro pues básicamente son esos escenarios donde ya podemos predecir que son buenos por todo lo que acabamos de comentar pero también pueden ser un poquito perversos en el sentido en que ya se empieza a volver difícil salir de ahí y es entonces cuando empezamos a ver esas preguntas de oiga ¿será que sí empezamos a adoptar esa tecnología? ¿qué implica esos costos de cambio no sólo para un nivel empresarial sino también a nivel social? Si ya todos estamos acostumbrados simplemente por dar un ejemplo quizás un poco simple si todos estamos acostumbrados en Colombia a manejar por la derecha ¿qué pasaría si mañana todos empezamos a manejar por la izquierda? ¿qué efectos va a tener eso en la sociedad? en las dinámicas en las que nosotros nos comportamos en los vehículos que están diseñados de una forma en las leyes que están diseñadas de una forma entonces digamos que eso es un poco las situaciones de encierro que pues digamos este ejemplo es un poco más social pero también es trasladable a las tecnologías y un efecto disruptivo que sí un poco lo que pretende como lo decía en un momento es destruir un poco ese status quo y acá viene una teoría muy interesante que es la destrucción creativa que es de un economista de principios del siglo XX y que hoy en día digamos sigue siendo muy importante en términos de innovación que su nombre es Joseph Schumpeter y él habla de los procesos de destrucción creativa como estos procesos subversivos y esa palabra me gusta mucho porque es muy diciente o al menos en la cabeza como que uno le queda sonando como algo malo pero no necesariamente es eso la subversión es precisamente esos cambios de paradigmas que ya tenemos construidos internamente entonces básicamente esa destrucción creativa y ese efecto disruptivo de las tecnologías a lo que nos lleva es a modificar el status quo actual no a sustituir eso en un producto por otro sino a cambiar esa forma en como nosotros interactuamos y eso precisamente genera unos perdedores en el mercado y unos ganadores y acá hay dos ejemplos digamos precisamente que nos pueden mostrar un poco de esa cara de la moneda y es Uber y todo el dilema que existe digamos todavía alrededor de una empresa como Uber ¿qué pasa entonces con la empresa de los taxistas? ¿cuáles son las condiciones laborales que empiezan a tener estos trabajadores que aportan digamos esta dinámica económica nueva? ¿qué tiene que ver Uber con una empresa de transporte? ¿es una empresa de tecnología? empezamos a ver cómo nuevos actores nos empiezan a cambiar totalmente lo que para nosotros era algo normal y eso implica necesariamente entonces también desde un punto de vista regulatorio entender si es que nosotros tenemos que prohibir o no quizás los avances tecnológicos y esos nuevos actores entre paréntesis también emprendimientos normalmente son este tipo de personajes porque son los que no tienen costos de cambio entonces estas tecnologías disruptivas con estos efectos disruptivos precisamente principalmente vienen desde los emprendimientos porque ellos no tienen que sufrir un proceso de cambio sustancial en su modelo de negocio simplemente empiezan con una idea nueva una tecnología nueva y la empiezan a implementar en un mercado por eso para los actores tradicionales es tan difícil generar un cambio porque es abandonar lo que han hecho siempre y hay unos nuevos mercados también que empiezan a responder a esa dinámica hay nuevas personas que empiezan a acceder a unos servicios que antes no podían acceder y por eso se sustituye un poco la forma en que la sociedad interactúa entonces eso es un poco digamos los dos efectos que pueden llegar a tener la inteligencia artificial en su implementación y acá les traigo pues básicamente como les comenté al comienzo tres grandes ejemplos de lo que pasó en tres industrias que han pasado a través digamos de la historia y como en verdad han cambiado un poco para no solo los productos y las industrias sino nosotros como sociedad antes de que Edison empezara a utilizar la electricidad como un modelo de negocio pues existía toda una industria de gas que era la que alimentaba la luz en la ciudad era la que alimentaba la fuente digamos de cocina en las casas la iluminación en las casas a través de estas lámparas que no recuerdo el nombre pero que eran alimentadas de gas y llegó Edison y indudablemente fue un cambio donde hubo unas personas que se resistieron que trataron de mantener un status quo pero que digamos perdieron y no solo fue cambiar como digo el gas por la electricidad pensemos que significa ahora la electricidad para nosotros otro ejemplo es el de las el de las cámaras y los smartphones Kodak no sé si sabían pero Kodak fue una de las primeras empresas quizá la primera que desarrolló la fotografía digital pero no quiso cambiar su modelo de negocio porque pensaba que esa fotografía física seguía teniendo este factor nostálgico y que la humanidad no abandona eso otras empresas empezaron a utilizar esa fotografía digital principalmente Apple con su primer iPhone que además de ser un teléfono se volvió un computador y que pasó con estas industrias de las fotografías anteriores hasta ahí llegar entonces también hubo un nuevo paradigma de cómo el celular se vuelve ahora un computador personal ya no es simplemente para llamar sino para conectarnos a cualquier lugar del mundo correos trabajo organizar agenda diversión redes sociales y el último ejemplo que es algo que yo creo que estamos viviendo aún un poco en la realidad y es cómo ha cambiado un poco la industria audiovisual y entonces cómo teníamos unas industrias antes que alquilaban películas y cómo teníamos antes o todavía por eso yo creo que estamos en ese proceso una televisión por cable y empezamos a ver cómo empieza Netflix un poco a destruir esto pero a abrir una puerta a un nuevo negocio y a un nuevo mercado y entonces ahora vemos cómo una cantidad de actores empiezan a surgir también Netflix Disney Plus Hulu bueno en fin una cantidad de actores que existe ahí entonces eso es un poco la consecuencia que puede llegar a haber en términos también sociales como digo entonces unas conclusiones grandes para terminar mi intervención a los que los invito pues que nos quedemos con esto al menos de mis palabras es que la transformación digital tiene que entenderse como un proceso de innovación que implica altas tecnologías que implica high tech y es ahí en ese proceso de innovación donde nosotros vamos a poder entender cuál es la mejor estrategia que yo puedo tener para implementar esa tecnología esa tecnología por sí sola pues no va a tener una propuesta de valor y es neutra y esa neutra es clave porque entonces nos indica también que no necesariamente va a ser algo bueno o malo sino que es circunstancial y que nosotros tenemos que darle sentido a esa tecnología la inteligencia artificial más o menos una estrategia de innovación es la que en verdad va a generar unos efectos en la transformación digital y adoptar tecnologías por adoptarlas no tiene mucho sentido porque la tecnología no es una finalidad desde mi concepción es un medio es un medio para lograr un objetivo esos efectos quizás van a ser sostenidos y disruptivos nos ayudarán a mejorar los mercados pero nos ayudarán a crear otros y tenemos que ser conscientes también como sociedad y no solo desde el nivel de empresa sino también desde el nivel gobierno que hay unas industrias que necesariamente van a desaparecer y unos empleos que necesariamente se van a transformar para darle lugar a otras nuevas dinámicas sociales y económicas y esas nuevas dinámicas precisamente es ese proceso de destrucción creativa que nos planteaba Schumann unos cambios profundos en la sociedad donde acabamos con unos modelos que definitivamente ya de pronto empiezan a no ser necesarios por su eficiencia y le da paso precisamente a ese lugar creativo donde una nueva tecnología con un nuevo modelo de negocio pues sustituye eso y nos crea unas nuevas dinámicas sociales quizás de eficiencia económica eficiencia social etcétera eso es un poco la intervención Daniel creo que una cosa muy interesante como de resaltar de tu presentación es como pues definitivamente la tecnología tiene que estar alineada a un tema de estrategia organizacional y como necesariamente esos efectos disruptivos y esos efectos sostenidos van a mantenerse en el tiempo porque a la final los efectos disruptivos y efectos sostenidos nos abren los océanos azules o los océanos rojos que cambian las dinámicas de mercado y es ahí pues como ese efecto que siempre vamos a mantener pues para la digamos como para la creación de nuevas oportunidades para la creación de nuevos negocios así que muy interesante tu intervención Daniel Germán si te parece abramos un poco un espacio de discusión con los estudiantes a ver qué preguntas tienen para hacerles en particular a Daniel claro que sí decana no sé bueno quién quiere hacerle preguntas a Daniel sobre esta muy interesante conferencia donde nos muestra ya muchos ejemplos de esta de cómo aplicar estas tecnologías disruptivas puede cambiar las industrias y muchas veces no es solamente una inyección de capital gigante porque muchas veces asociamos innovación y tecnología con muchos recursos económicos y muchas veces cambios organizacionales cambios en las formas de presentar las industrias puede llevarnos a estos ejemplos que Daniel nos dio y luego pues las mismas economías los mismos desarrollos de los negocios se van se van dando pero no sé si alguno alguien tenga alguna pregunta Johanna Jonathan Agudero Jonathan cuéntanos qué pregunta tienes para Daniel es como más una pregunta tipo consejo por decirlo así y es cómo nosotros nos tenemos separar para el hecho de cómo innovar si nos animas a entender vemos cómo nos en 10 años cómo han cambiado las cosas simples como el ejemplo del Budwaster que era antes del 2000 y ahorita pues ya ni existe cómo podemos saber hasta qué punto llega la innovación o que en un futuro nosotros queremos emprender algo y por decirlo así sentimos que ya nos quedamos sin idea es eso casi en ese caso si nos sentimos sin ideas porque creemos que ya todo está inventado o que ya si no hay nada más que hacer no hay nada más que mejorar yo te diría Jonathan hay dos cosas muy importantes y es devolviéndome quizás un poco a estos elementos característicos de la tecnología y es que recordemos que las tecnologías son dinámicas son dinámicas y además consecuentes van a responder unos retos entonces con riesgo a equivocarme pero te diría por no conocer el futuro pero te diría que nosotros como humanidad siempre vamos a tener unos retos y eso es más que evidente con lo que nos acaba de pasar el año pasado cierto un reto que nadie se imaginaba era cómo vamos a hacer nosotros para continuar con nuestra existencia porque creo que la pregunta no era otra con una pandemia si cómo vamos a continuar en los mercados desde una perspectiva de negocio nuevamente desde la pandemia cierto y ese dinamismo también de la tecnología precisamente ocurre es porque la sociedad es la que se encarga de ir llevando un poco el curso a unos retos específicos Colombia particularmente como país creo que tiene bastantes retos sociales donde la tecnología está alta la tecnología tiene mucho que aportar pero bien decía ahorita Andrés que nosotros tampoco perdón Germán nosotros no hacemos mucho de pronto llevando unos conceptos de blockchain de pronto unas regiones muy apartadas del país donde de pronto todavía ni siquiera hay un acceso tan claro a la electricidad o al agua entonces creo que también hay unos retos donde te diría que la innovación difícilmente se va a quedar quieta y siempre van a haber oportunidades para hacer y también de pronto entender que existen obviamente o viendo las cosas hacia atrás todo es mucho más sencillo ver los ejemplos que yo planteo de blockbuster de la electricidad claro pues uno los ve y uno les dice betambos no fueron capaces de cambiar pero en ese momento la decisión es muy compleja y eso también es una teoría que explica un profesor pues que ya falleció de la universidad de Harvard que se llama Clay Christensen que es el dilema del innovador y básicamente ese dilema se basa en una premisa y es como los procesos de innovación como la transformación digital son eso son un proceso no van a ocurrir de un momento a otro entonces las grandes empresas que son las que tienen que tener un poco más de cuidado y cautela con estos cambios porque son las que se ven amenazadas precisamente por la disrupción las grandes empresas terminan siendo ese status quo que quizás desaparece tienen que tomar una decisión y es una decisión de si siguen mejorando y haciendo lo mismo si siguen invirtiendo recursos en seguir siendo iguales o si empiezan a virar un poquito el modelo de negocio lo que pasa es que esa decisión es complicada porque es un poquito adivinar el futuro y yo todavía como empresa establecida en el mercado pues tengo un mercado tengo clientes tengo ingresos no necesariamente me tienen que estar yendo mal pero de un momento a otro esas nuevas tecnologías empiezan a cobrar digamos una importancia empiezan a haber unas sustituciones que necesariamente van a ocurrir y este proceso se repite y se repite y se repite entonces lo que es disrupción mañana es status quo y lo que mañana es status quo se destruye por una nueva disrupción ese es un poco ese proceso espero haber respondido gracias Daniel si Jonathan no respondió que tenías razón o sea respondiste su pregunta ahora Andrés Betancur tiene levantada la mano hola Daniel pues primero muchas gracias por la charla y mi pregunta va más encaminada ¿cómo implementar esas políticas de transformación y digitalización en ese sector legal por decirlo así que es tan cerrado y que tiene tanto miedo entonces pongo la palabra miedo porque es lo que he visto como estudiante de derecho en aplicar esas alternativas a la justicia vale entonces yo lo primero que te plantearía es si nosotros planteamos esta discusión desde la innovación y la innovación como proceso y estudiamos un poquito más qué quiere decir la innovación y cómo la innovación puede surgir y podemos adoptar innovaciones crear innovaciones etcétera empezamos a darnos cuenta cuáles son unas barreras naturales que pueden llegar a surgir y creo que el derecho particularmente es uno de ellos hay un ejemplo que yo leí en un libro que me pareció absurdo y es que precisamente la industria legal fue una de las últimas en adoptar el teléfono no estoy hablando del celular sino el teléfono los primeros teléfonos que hubo como herramienta de trabajo ¿por qué? porque decían que las conversaciones con los clientes se tenían que tener en vivo por un tema de privacidad por un tema de en fin entonces eso también muestra un poco caracteriza lo poco o lo muy estáticos que más bien somos como como industria legal y hay una cantidad de barreras que precisamente una de ellas quizás es el miedo y el miedo se destruye digo yo con conocimiento pero también hay otras formas de generarlo y es básicamente visibilizar cuáles son los beneficios que tiene la tecnología una de las características que también tiene la tecnología que no lo puse acá es que es metamórfica eso quiere decir que tú puedes cogerla de otra industria y mostrar por qué en otra industria funciona y traer los beneficios a una industria particular te puedes un poco copiar de lo que está pasando en otro lado para que también funcione en el tuyo visibilizar esos buenos efectos es algo que puede funcionar bien el tema de la prueba la tecnología tiene una característica muy importante es que muchas veces no se puede aprender en charlas como esta tiene uno que untarse un poquito las manos tener una experiencia con la tecnología y saber cómo funciona y creo que también eso sería importante en la industria legal y también hay digamos que unos temas de percepción y otras corrientes que pueden llevar a eso pero principalmente yo te diría que se puede llegar a construir desde una base de conocimiento donde no solo aprendamos desde la tecnología qué es y cómo se come sino también desde un poco de estrategia de negocio precisamente y ver entonces la industria legal no solo como una industria donde leemos leyes hacemos contratos impartimos justicia sino también como una industria económica y es ahí donde en una propuesta de valor y en un modelo de negocio podemos empezar a entender cuáles son esas oportunidades de cambio en un segmento de mercado en la forma en que se obtienen ingresos en la estructura de costos en los procesos en los proveedores en fin entonces pues creo que la discusión es un poco larga pero traté de resumir un poco varios elementos relevantes muchas gracias vale hay una pregunta en el chat de acá la veo bueno hay varias pero vamos por tiempo vamos a ser rápido Sara Balbuena te pregunta consideras que de todas las áreas profesionales existe oportunidad de innovación o de repente está pensado para ciertos sectores Daniel yo digo que en todas existe la realidad es que todas las industrias tienen sus digamos sus oportunidades de mejora y como les decía en algún momento la tecnología también está diseñada en su en su ADN su propósito es mejorar es cómo podemos hacer mejor las cosas entonces creo que las oportunidades de mejora están dadas en todos lados y hay dos preguntas que quiero unir de María Camila Giraldo y Cristian Felipe Gil María Camila nos pregunta cómo está posicionado Colombia en el ecosistema de innovación en el mundo cómo ves estos procesos de innovación en el país de cara a los emprendedores y a las empresas tradicionales y esta es lo uno con la pregunta de Cristian que dice que de qué manera Colombia podría potenciar la llamada innovación inversa en los países del primer mundo vale entonces primero decir que hay algo que ahorita Germán también nos mostró es que Colombia está muy bien posicionada no solo un tema de gobernanza digamos digital sino si uno mira unos indicadores de emprendimientos de generaciones de innovación Colombia no está mal Colombia por algún motivo es un hub de innovación muy interesante en su desarrollo interno y yo creo que ahorita la realidad es que la innovación está teniendo una explosión que nunca habíamos visto en Colombia una explosión a tal punto que yo creo que estos mecanismos de destrucción creativa que les cuento están empezando a ocurrir hay emprendimientos si uno miraba la lista de las empresas más grandes de Colombia hace 20 años creo que miraba las mismas empresas hoy en día Rappi se empezó a meter por ahí y es un emprendimiento de base tecnológica lo mismo pasa con las personas más ricas del país también uno veía de pronto las mismas familias en esas listas David Vélez que es colombiano y que introduce Nuwank que es el banco digital más importante del mundo empieza a aparecer también en esas listas y yo creo que eso no simplemente es un cambio de dos empresas y ya sino nos empieza a mostrar que la economía del país está quizás cambiando y se está empezando a dirigir a unos lugares donde quizás no estábamos acostumbrados que estuviera y es en toda esta dinámica de emprendimiento y eso también está generando un boom en inversiones y muchos emprendimientos hoy en día están teniendo la capacidad de recoger dinero y unas para responder la segunda pregunta la innovación en reversa es muy particular porque lo que básicamente nos dice es como nosotros desde la innovación en los países en vía de desarrollo como es Colombia se puede empezar a extrapolar o llevar más bien eso al primer mundo a los países desarrollados normalmente la tecnología la analizamos al revés qué es lo que pasa en Estados Unidos en Europa y qué podemos hacer con eso acá entonces la realidad es que nuestras dinámicas sociales son muy diferentes a las de esos países y creo que eso nadie le queda ninguna duda nuestros retos de crecimiento y de sociedad económicos de igualdad son muy diferentes a los de esos países y es ahí donde empiezan a existir unas innovaciones que pueden llegar a ser importantes para llevar digamos a también digamos esos ejemplos a esos países desarrollados y que también empiezan a tener digamos un efecto diferente allá entonces muchas veces se ve como ese proceso evangélico de allá para acá pero muchas veces también puede ser de Colombia y de países en desarrollo hacia el exterior bueno veo que no hay más preguntas por el chat y tampoco manos levantadas Daniel muchísimas gracias súper clara la presentación y si les parece entonces hay que pues yo creo que ya es hora de darle paso a nuestra siguiente invitada Andrea que está que se habla después de estas dos grandes intervenciones donde creo que podemos digamos hacer un enlazar muy bien la intervención de Germán con la de Daniel y ahora por supuesto con tu intervención entonces Germán si quieres por favor presentar a a nuestra siguiente panelista por favor Andrea Andrea bueno ya para cerrar este tema y digamos que enlazando también muchas de las cosas que dijo Germán y que después complementó Daniel ahora Andrea nos va a traer una presentación muy interesante sobre cuál es el concepto de innovación que entendemos por innovación y por transformación digital hemos visto unos muy buenos ejemplos desde la política pública en la primera conferencia y luego desde la aplicación de la inteligencia artificial a la empresa privada pero no nos hemos ido al concepto puro y es aquí donde Andrea nos va a traer una presentación muy ilustrativa acerca de qué significa innovar porque de innovación se habla mucho pero qué es en el fondo y es lo que Andrea nos va a tratar cómo dilucidar en su presentación Andrea bienvenida a esta charla estamos muy felices de tenerte acá muchas gracias a ustedes por invitarme a mí siempre me encanta poder compartir y aprender porque en estas charlas uno siempre aprende cosas nuevas yo enfoqué esta presentación en innovación e inteligencia artificial en donde está ese punto de encuentro entre la innovación y la inteligencia artificial y cuáles son esos ejemplos y grandes ejemplos de la inteligencia artificial a través de los años especialmente hoy en día que hemos tenido unos motores de innovación y transformación bien importantes especialmente a raíz de la pandemia entonces quisiera empezar como partiendo de la definición de inteligencia artificial y de innovación no me voy a detener aquí mucho porque ya Daniel y Germán nos entregaron su propia percepción de inteligencia artificial e innovación que está muy alineada con la mía pero a mí me gustaría y a mí siempre me gusta explicar la innovación como ese punto de encuentro en donde se une la creatividad humana la experiencia del instinto y adicionalmente es un proceso como lo decía Daniel es un proceso en donde se generan ideas unas veces disruptivas unas veces incrementales pero que necesariamente se introducen en el mercado para generar valor y ahí es donde está el punto y estoy muy de acuerdo con lo que decía Daniel y por eso lo estoy recogiendo acá y es que la tecnología por sí misma no genera valor entonces la inteligencia artificial como lo vamos a ver ahora es un desarrollo histórico en donde hemos construido como humanidad agentes inteligentes que simulan la forma en que se estructura el cerebro humano la forma en que el cerebro humano empieza a resolver problemas de allí que lo que vamos a conversar en esta última parte que es el gran reto en estos minuticos que nos quedan es sobre aquellas innovaciones disruptivas incrementales que han surgido alrededor de la inteligencia artificial para ello me gustaría empezar por pensar cómo llegamos hasta este punto en este punto de la historia la humanidad ha llegado a una base en inteligencia artificial que ha sido fenomenal en este momento como les voy a mostrar en las diapositivas y en algunos ejemplos hemos estado pensando en modelos de inteligencia artificial como el deep learning machine learning deep learning perdón supervised learning unsupervised learning y allí hemos encontrado que pues hemos avanzado sustancialmente en este punto tenemos inteligencias artificiales como lo que las voy a mostrar ahorita de google en donde es muy difícil distinguir entre el interlocutor que es la inteligencia artificial y el interlocutor que es el ser humano de allí me voy entonces a los siguientes ejemplos ustedes en pantalla están viendo un concepto que es el concepto automata el automata es un robot un tema mecánico que puede actuar por sí solo este es uno de los más bellos que existen en el mundo se llama The Silver Swan y fue construido por Joseph Merlin y James Cox en 1773 hoy en día está en el museo PAUS de Londres y no fue el primer automata que existió por lo menos desde la filosofía y el pensamiento humano este es uno de los más hermosos que yo encuentro pero lamentablemente ahorita está en reparación porque por la pandemia el museo tuvo que cerrar y usualmente solo lo prendían una vez al día como lo dejaron de digamos activar el mecanismo no está funcionando también y por eso lo está reparando antes de este incluso los antiguos griegos y los pensadores clásicos pensaron mucho en cómo el ser humano podría crear algo a su imagen y semejanza un poco también entrando en el campo filosófico en el campo digamos religioso incluso si quieren de cómo está el tema entonces recorremos algunos mitos el mito de Pygmalion por ejemplo él esculpeó a Galatea Galatea era una estatua y él se enamoró tanto de ella que la estatua cobró vida entonces Galatea es para todos los efectos algo a lo que se le otorgó la vida una estatua a la que se le otorgó la vida y pues obviamente es uno de sus primeros conceptos por lo menos desde la filosofía humana en donde tenemos el tema de inteligencia artificial en sus primeros pasos en la literatura también tenemos muchísimos ejemplos por ejemplo el concepto de Frankenstein la creación de un ser humano con base o con parte de otros seres humanos al que le entregamos inteligencia y autonomía para pensar de Mary Shelley esto esta es una creación absolutamente espectacular de ella en temas de literatura y pues por supuesto el más famoso de todos que es Isaac Asimov con sus novelas de los robots y por supuesto la fundación que extiende un poco este universo que creó alrededor del mito del robot hacia el futuro y como él piensa con sus tres leyes incluso la ley digamos macro que es la ley cero sobre cómo deberían regirse los robots esto es del punto de vista clásico los autómatas y llegamos a este punto en donde nos empezamos a ubicar ya en el siglo pasado en donde vemos este personaje que está en pantalla que es una representación de Alan Turing y es quien dice si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente entonces debería ser inteligente y allí es donde empieza a desarrollarse todo el concepto de inteligencia artificial Alan Turing no fue el que obviamente estableció el concepto pero casi todos los conceptos por lo menos la forma en que entendemos los agencias inteligentes está basado en una cosa que se llama la prueba de Turing que para él era el juego de la imitación entonces según él y según la prueba de Turing que tiene muchísimas muchísimas digamos muchísimos desarrollos y muchísimas variaciones de acuerdo con esa una máquina podría superar la prueba de Turing si el interlocutor con el que está compartiendo o interactuando no puede distinguirse si es una maquinona vamos a ver la prueba en acción pero antes quería explicarles un poco más cómo funciona pues aquí está la inteligencia artificial que está entregando una información aquí hay una limitante y es que este ser humano que está aquí esta persona no puede ver quién está entregando la información aquí hay una persona de carne y hueso que está entregando información también este interlocutor tiene que juzgar quién o digamos de dónde proviene esa información que les están entregando entonces acá tenemos el interlocutor que recibe estas dos informaciones y dependiendo pues de su respuesta podemos determinar si la inteligencia artificial puede superar o no la prueba de Turing obviamente esta es una súper simplificación de lo que realmente es esto es para que realmente uno la logre entender y aquí han surgido bastantes cosas uno piensa en la inteligencia artificial como un desarrollo súper moderno que es una cosa que es muy reciente pero realmente no lo es uno de los primeros desarrollos de la inteligencia artificial y donde se empezaron a discutir estos elementos de la prueba de Turing fue con ELISA en 1966 que fue diseñada para simular la interacción que uno tendría normalmente con un terapeuta en pantalla vemos una implementación digamos desde el 2005 pero toda la programación se hizo en 1966 entonces esta fue una de las primeras inteligencias artificiales que de acuerdo con los teóricos empezó a generar esta discusión acerca de cómo superar la prueba de Turing y luego viene Parry que digamos surgió como una especie de o más bien inspirado en ELISA y este pues ELISA fue diseñado en MIT Stanford diseñó Parry y lo que hicieron con Parry fue diseñarlo para simular un paciente esquizofrénico cuando hicieron la prueba le pidieron a unos médicos psiquiatras que están especializados en identificar las interacciones con pacientes esquizofrénicos y diagnosticarlos le pidieron a los psiquiatras revisar un pool de respuestas que habían dado los pacientes y que habían dado Parry y solo fueron capaces de estar en un 48% si Parry era una inteligencia artificial o no recordemos que el 48% es casi cercano a un tema aleatorio luego eventualmente uno podría decir que Parry y ELISA superaron la prueba de Turing porque es muy difícil distinguir si la persona o el interlocutor es realmente un ser humano o una máquina los invito a que busquen en internet la conversación entre ELISA y Parry es una cosa digamos bien interesante porque cuando estas dos inteligencias artificiales se pusieron a conversar juntas obviamente ELISA estaba diseñada para funcionar como terapeuta Parry estaba diseñado para padecer un paciente esquizofrénico luego cuando se unieron los dos pues ustedes podrán imaginarse el tipo de conversación que surgió allí otro de los grandes elementos de la inteligencia artificial en desarrollo hasta hoy ha sido cómo se comporta el ser humano frente a los juegos entonces hay tres grandes juegos que son muy propios del ser humano en donde la inteligencia artificial ha entrado desde 1996 hasta el 2016 a mostrar un avance impresionante en la forma en que desarrolla el pensamiento entonces por ejemplo aquí tenemos el primer ejemplo que fue cuando Deep Blue venció en una serie de partidas de ajedrez a Garry Kasparov entre 1996 y 1997 luego tenemos este ejemplo del 2011 en donde Watson que es un producto de IBM venció a Brand Reuter y Ken Jennings que eran los campeones de Jeopardy y aquí cuál es la diferencia que al final del día esta es una serie de movimientos que se pueden calcular y se pueden expresar esta de acá es diferente porque es lenguaje humano es una serie de preguntas y respuestas que uno tiene que dar cuando está interactuando en el juego y el que más me impresiona que es el de DeepMind que es una inteligencia artificial diseñada por Google fue la partida y la serie de partidas que jugó contra el Isedol en el juego Go con la gran diferencia entre Go y los otros dos juegos que el juego Go está basado muchísimo en la intuición humana la cantidad de distintos movimientos y la probabilidad de los movimientos que puede hacerse en una partida Go es muy grande entonces que DeepMind haya vencido al Isedol en su propio terreno con un juego que es altamente intuitivo demuestra la forma en que la inteligencia artificial ha generado innovación hasta este punto ahora quiero mostrarles antes de empezar a pensar en la innovación en la inteligencia artificial como uno de sus motores de innovación en una de las grandes innovaciones de la inteligencia artificial que es los asistentes de voz lo que van a ver es un video muy corto son como 20 segundos en donde Sundar Pichai que es el CEO de Google explica lo que sucede cuando el Google Assistant recibe una instrucción de programar una cita para un corte de cabello para mujer veamos entonces el video una aclaración aquí a la izquierda ustedes van a ver lo que está diciendo la inteligencia artificial y aquí a la derecha ustedes van a ver cómo interactuó con una persona que contesta el teléfono la derecha ¿Hay algo entre 10 a.m. y 12 p.m.? ¿Qué servicio es ella? ¿Ustedes están buscando una mujer? Ok, tenemos 10 a.m. ¿10 a.m. es fine? Ok, ¿cuál es su primer nombre? La primera nombre es Lisa. Ok, perfecto. Voy a ver Lisa a 10 a.m. en May 3. Ok, gracias. ¡Gracias! 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 Es impresionante lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial hoy en día solamente con una interacción para solicitar un corte de pelo. Obviamente para que lleguemos a la comercialización de este tipo de asistentes de voz, pues falta todavía un poco, pero lo que explicaba el CEO de Google es que tras bambalinas lo que hay es un aparático que recibe una instrucción de voz por parte de alguien que le pide que por favor agende una cita para corte de pelo entre las 10 y las 12 del martes. Ahora sí, veamos entonces cómo la inteligencia artificial se vuelve ese motor o base de innovación que hoy en día estamos usando para llegar muy lejos. Todo lo anterior quiere decir que esta gran innovación que al principio conocimos como inteligencia artificial ya empezó a evolucionar también como base para generar otras innovaciones. Y es allí donde existen nuevos desarrollos que permiten a la humanidad resolver problemas muy complejos de una forma más eficiente. Lo que vamos a ver a continuación son ejemplos de lo que ha pasado en los últimos dos años y que permiten utilizar la inteligencia artificial como innovación en bastantes, en distintas industrias. Voy a traer a colación algo que definitivamente nos impactó a todos, con toda seguridad a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tuvo algún impacto en temas de COVID. Y pues como lo hemos sabido hasta este punto, la inteligencia artificial ha sido usada para implementar grandes innovaciones en materia de salud, como por ejemplo el apoyo en temas diagnósticos, al analizar grandes datos en cuanto a imágenes diagnósticas, incluso por ejemplo la detección temprana de cáncer, tratamiento de enfermedades y digamos apoyo también para los pacientes durante su enfermedad. Pero, ¿cuál va a ser esa relación que existe entre la inteligencia artificial y la pandemia? Pues quiero contarles dos. Nosotros sabemos que la pandemia fue un gran motor que aceleró o que inició no solamente grandes innovaciones, sino también la transformación digital de muchísimas organizaciones. Pues les quiero contar que Blue Dot, que es una empresa canadiense, digamos que tenía un desarrollo que generaba insights como servicio para mapear situaciones y la propagación de enfermedades infecciosas y darle alerta a los clientes para empezar a monitorear y decirles, por ejemplo, no vayan a una determinada zona geográfica. La alerta que envió Blue Dot solamente como inteligencia artificial, analizando periódicos, analizando noticias, analizando incluso tráfico aéreo, se envió el 31 de diciembre del 2019, unos meses, casi tres meses antes de que el virus nos tomara por sorpresa casi toda la humanidad y adicionalmente unos meses antes de que fuera declarado como una pandemia en la que todavía estamos. Fíjense que esta es una inteligencia artificial que empezó a alertar de una forma temprana algo que estaba ocurriendo y que todavía nos impactó en día, que es la pandemia generada por el COVID. Ahora vamos a una noticia un poquito más, digamos, alentadora y que es incluso mucho más reciente. Esto que ven acá son imágenes diagnósticas, rayos X de pacientes que se enfermaron o con neumonía o con COVID o que están sanos. Lo que hizo el Instituto Terasaki para la Innovación Videomédica en Estados Unidos fue preparar un modelo COVID que se volvió un apoyo diagnóstico para los médicos que estaban identificando si un paciente había estado enfermo en neumonía o un paciente había estado enfermo de COVID, más concretamente solo utilizando rayos X. Fíjense que este modelo ahora se vuelve un apoyo diagnóstico para los médicos, es un gran desarrollo y una innovación en la medicina con base en una tecnología que se llama inteligencia artificial. El segundo, este es más reciente, tiene dos meses desde que nos salió una noticia y es que uno de los campos en que pensamos que la inteligencia artificial de pronto no estaba generando una amenaza, era la programación. Entonces, lo que hemos aprendido muy recientemente es que tampoco es intocable. GitHub, que es una herramienta de trabajo colaborativo para la programación y para la generación de programas de software, lanzó un programa que se llama Copilot. Copilot es una inteligencia artificial que, de acuerdo con YouTube, puede aprender a programar. Entonces, a las personas que están estudiando programación, todas estas iniciativas para enseñarle programación a la población colombiana, realmente tienes que orientarse a la resolución de problemas complejos, porque no solamente es entregar el código sin que realmente uno, cuando esté programando, sea capaz de resolver esos problemas complejos. Ahora, ¿qué hace Copilot? Lo que hace Copilot es completar el código dependiendo de lo que el programador inicia escribiendo. Hablando de esto con personas que saben del tema, es allí donde está la gran diferencia. Simplemente se anticipa lo que alguien más va a escribir, pero realmente no es capaz de dar soluciones a problemas complejos. La siguiente solución que es OpenAI, bueno, la desarrolló OpenAI, se llama Generative Pre-Chain Transformer 3, que es en resumen GPT-3. Y es una inteligencia artificial que le permite a otros desarrolladores diseñar algo que se llaman los Virtual Beings, los seres virtuales. Y les permite generar estos seres virtuales alrededor de toda una historia. Crean un personaje. Lo que vamos a ver ahora es una captura de un personaje que se llama Lucy, que es la heroína de Neil Gaiman, de un libro de Neil Gaiman y Dave McKinnis, que se llama Wolves in the Wolves, que fue creada por el estudio Fable con base en GPT-3. Y realmente cuando ustedes conversan con ellos, ustedes pueden pedirle a Fable Studio que los conecte por Instagram. Cuando ustedes conversan con ella en inglés, es como si ustedes estuvieran hablando con una persona. Es impresionante. Adicionalmente, ella presentó en el Sundance Festival este año esta película que ella escribió. Esta es Lucy y esta es la película que presentó en el Sundance Festival. Es una cosa impresionante. Yo les recomiendo que empiecen a ver el tema de los seres virtuales o de las existencias virtuales, porque allí se va a mover muchísimo el tema. Otra de las grandes innovaciones es en el arte. No solamente en el arte, digamos, visual, gráfico, como el que estamos viendo acá, sino también en la música, incluso en la literatura también. Esto que estamos viendo aquí son dos obras de arte generadas por inteligencias artificiales. De hecho, están a la venta. Ustedes podrían comprarlas. Si las quieren ver, están en esta galería que se llama art.ai.galerie.com. Estas fueron de las que más me gustaron. Esta se llama The Great Lake y fue creada con una inteligencia artificial que se llama Clobix. Y esta se llama Out For Now, que es una inteligencia artificial que se llama Expressor. Esta es una innovación en el campo del arte basada en inteligencia artificial. Entonces, fíjense que esta tecnología, que como lo hemos dicho y, digamos, lo reitero, que por sí sola no genera valor, gracias a los procesos de innovación, están generando valor y, además, pueden monetizarse muy bien. ¿Cuál va a ser el gran reto acá? Y es una discusión que ya estamos dando. ¿Quién es el creador de las obras de arte? ¿La persona que programa la inteligencia artificial o la inteligencia artificial en sí misma? Esta discusión se ha venido dando especialmente en el tema de patentes porque hay, digamos, Inglaterra y Estados Unidos han sido muy tajantes en decir los áreas no sintientes, especialmente, digamos, las máquinas no pueden ser creadoras, ¿sí? Pero, muy recientemente en Australia y en Sudáfrica se ha empezado a dar la discusión. De hecho, si no estoy mal, una corte en Australia le devolvió a la autoridad de propiedad intelectual una negativa a registrar una patente que se derivó de un desarrollo de inteligencia artificial que se llama DAWUS. Búsquenlo, porque esa es una discusión en la que estamos hoy en día y es uno de los retos lo que me lleva a las diapositivas con las que quiero cerrar mi intervención. Ahora, temprano, el vice Germán nos comentaba sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Hablaba, por ejemplo, de brechas de seguridad, hablaba de, por ejemplo, los sesgos porque la inteligencia artificial y los modelos de Machine Learning, Deep Learning y aprendizaje supervisado o no supervisado están siendo entrenados con información que históricamente está sesgada. Históricamente tiene problemas de sesgos. Entonces, explorando, digamos, cuáles son esos riesgos, me encontré con esta cita de Janelle Shane que tiene un TED maravilloso sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y él lo que dice es que el mayor riesgo de la inteligencia artificial es que hace exactamente lo que le pedimos que haga. ¿Por qué? Porque toma nuestras instrucciones de forma literal. Entonces, ella en el TED hace una cantidad de ejemplos que realmente son bien chistosos. De hecho, uno de los ejemplos es que le piden a la inteligencia artificial que con base en todos los sabores de helados del mundo cree una serie de helados y los sabores de helados que propone la inteligencia artificial. Realmente uno es como basura del gato. Una cosa que realmente no tiene mucho sentido para nosotros, pero para la máquina sí. Entonces, y adicionalmente, más allá de eso, es que hay un uso negativo de la inteligencia artificial que hoy en día se está utilizando mucho y es que, por ejemplo, los delincuentes y especialmente en ciberdelincuencias se están dando cuenta que la inteligencia artificial también los puede ayudar, por ejemplo, para enviar mensajes de phishing y otro tipo de ataques que hacen parecer como si fuesen correos genuinos. Entonces, este es un uso negativo de la inteligencia artificial. Es uno de los retos que vamos a tener que enfrentar en el muy corto plazo y también es una innovación. Genera valor, pero es negativa, negativa para la sociedad. Ella tiene un blog que me gustaría con recomendarles que se llama AI Witness, que es el lado extraño del machine learning. Ella lo toma todo como de una forma muy jocosa, de una forma muy interesante y todo lo toma como chiste. Y hay varias cosas interesantes como, por ejemplo, unas sillas diseñadas con inteligencia artificial y pues va adelantando como esos ejemplos, obviamente, con un lado también de humor. Les recomiendo que lo lean porque como que aterriza mucho los conceptos de cómo nos tenemos que preocupar sobre la inteligencia artificial, pero de una forma un poquito más jocosa y más relajada. Voy a cerrar mi intervención con esto que tenemos acá. Lo que están viendo ahí es una caja negra. Cuando uno utiliza un concepto como el de la caja negra es porque algo ahí no lo entendemos. Lo que está pasando ahí no entendemos qué pasa. Y eso es lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Funciona. Los modelos funcionan. Las predicciones sí están funcionando. Y el problema es que no tenemos ni idea cómo funciona. Entonces, hay temas, discusiones sobre transparencia, discusiones sobre responsabilidad, sobre las creaciones de inteligencia artificial, especialmente cuando son capaces de generar daños. veamos por ejemplo la cantidad de accidentes que se han generado por los autos que tienen algún tipo de automatización importante en donde se han dado accidentes de tránsito porque la inteligencia artificial no supo interpretar bien la situación de su alrededor. ¿Dónde está la responsabilidad detrás de esto? ¿En el conductor? ¿En el creador de la inteligencia artificial? ¿En la inteligencia artificial? ¿Quién va a ser el agente que responda? Es por eso que aplaudo temas como el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia. Sin embargo, si bien es muy positivo que nuestro país piense en la inteligencia artificial como una potencial afectación del ser humano, es súper importante que encontremos en Colombia y en todos los países del mundo un equilibrio muy apropiado entre lo que significa proteger el tema de cómo se puede explicar, cómo se puede interpretar la inteligencia artificial, temas de transparencia, temas de responsabilidad, pero que eso no afecte el proceso de innovación, que no se vuelva simplemente una traba más para que podamos hacer procesos de innovación importantes con base en inteligencia artificial. Y con esto cierro mi intervención, quedo súper pendiente de cualquier inquietud que tengan o si quieren hacer algún comentario. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias por la presentación, entonces pendiente de que nuestros queridos estudiantes quieran hacerte algún tipo de pregunta. Aunque les entendería si por la hora no quieren. sí, no, creo que están tímidos, pero bueno, Germán, creo que ha sido un espacio súper enriquecedor y un evento bien interesante lograr hilar todo lo que hemos hecho en política pública, cómo eso impacta el desarrollo de innovación en el tema de empresa y cómo también impacta el tema del ecosistema de innovación como Andrea lo estaba proponiendo. Juan Felipe levantó la mano, es un aplauso. creo que era un aplauso. Bueno, no sé si alguien se anime, si tengan preguntas, dudas o inquietudes. Los estudiantes de la maestría en inteligencia artificial Orlando, no sé si se anime también a hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, pues no se me ocurren preguntas, respondieron muchas cosas que sí tenían duda, pero las exposiciones del doctor Riman, del doctor Daniel y de Andrea, pues abren mucha información. Primero que no sabía que Colombia estaba en una posición tan privilegiada en temas de investigación de inteligencia artificial y eso como que también le lo motiva a uno como a seguir a investigar, a buscar y ver que empezando por el Estado está ese impulso, ¿no? Entonces, con toda la información que nos han dado, muchísimas gracias. Creo que nos toca es empezar a mirar, a seguir investigando, pues, en mi caso, más motivado para seguir aprendiendo en temas de inteligencia artificial y pues con todo lo que nos dieron me toca empezar a mirar, bueno, cuáles son los proyectos que están en curso, cómo empezar a hacer ese tema de emprendimiento en temas de transformación digital. Creo que la información está ahí y nos toca continuar. Muchísimas gracias. Súper, Orlando, yo creo que una reflexión también que nos deja este espacio y ahí no sé si Germán piensa lo mismo Andrea y Daniel, es que nos hace falta como esa alfabetización desde lo que se está haciendo en política pública y un desconocimiento de todo el trabajo que se está haciendo en desarrollo de política pública, investigaciones, compes, sí, que se desarticulan un poco de la parte académica y un poco de la parte, digamos, empresarial, porque nos falta como meternos a ese diálogo abierto con, o sea, ese diálogo abierto tripartita entre lo que es academia, empresa y sector público. No sé si ustedes están de acuerdo con esa apreciación. Tenemos también una mano levantada que es la de Juan Muñoz. Juan. Muchas gracias. Bueno, mira, mi pregunta básicamente es ¿qué tipo de efecto vendría a generar la inteligencia artificial? O sea, digamos, se puede hablar de un efecto a nivel global o podríamos hablar, digamos que, de un efecto por cada industria. Yo creo que podría ser de ambos tipos porque efectivamente hay inteligencias artificiales o, digamos, desarrollos preparados o diseñados sobre inteligencia artificial que afectan cada una de las industrias y que varios de los ejemplos se los di ahorita. pero estoy absolutamente segura por ejemplo de que todos los que están acá utilizan algún tipo de red social. Me explico, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hoy en día TikTok también. Estas están basadas sobre motores de inteligencia artificial que de alguna manera anticipan lo que tú quieres ver con base en los datos que tú mismo le has otorgado a la inteligencia artificial. Si bien esta es una industria específica que son las redes sociales, recordemos que la mayor parte del acceso a las TICs en Colombia por lo menos se hace a través de las redes sociales. Entonces yo pensaría que hay unos desarrollos de inteligencia artificial que efectivamente sí aplican y que impactan de forma global y no tanto por industria digamos de forma más específica. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Con gusto. Y para los yo tengo además aquí unos estudiantes míos de pregrado tengo al profesor Ronald y el profesor Oscar Elías y por ejemplo nuestra representante Vanessa. Vanessa, ¿estás por ahí o estás invisible? Aquí estoy la Margarita. Bueno, Vanessa, pues muchas gracias también por acompañarnos hasta esta hora de verdad que pues se nos alargó un poquito la sesión pero también un poco escucharlos a ustedes como estudiantes que piensan de la sesión y pues qué mensajes importantes se llevan a ustedes como estudiantes de pregrado. Vani. La verdad me encanta que se abran estos espacios porque para nosotros en pregrado es un enriquecimiento total conocer la experiencia que han tenido todos los ponentes y pues muchos aprendemos de la experiencia de otros también es que no sé es como que no sé cómo decir como que todo lo que nos llevamos porque hubo mucho mucho tema impresionante la verdad. vale Vani muchas gracias por tu intervención no sé si alguien más quisiera como complementarnos algún comentario adicional para nosotros pues la idea pues a través de la maestría es abrir estos espacios de diálogo con estudiantes de pregrado hacerlos interdisciplinarios por supuesto como lo estamos haciendo hoy con la escuela mayor de derecho de la universidad Sergio Arboleda y también que nuestros estudiantes de la maestría pues logren tener este tipo de interacciones no sé bueno creo que no hay más apreciaciones profe Germán Darío entonces no sé lo dejo en sus manos ya para hacer un cierre no no pues muy muy contentos de esta interacción entre abogados ingenieros diseñadores esto muestra que definitivamente la innovación si puede llegar a a tocar todas estas todas estas ramas aquí intervinieron personas de diferentes carreras en las en las preguntas intervinieron diferentes grados de pregrado de posgrado y es muy interesante ver que esta interacción de inteligencia artificial pues pues abarca varios sectores aquí vimos temas de políticas públicas vimos temas que tenían que ver con la aplicación a la empresa como tal y vimos como la inteligencia artificial y la innovación son un concepto único que seguramente va a ser el motor que va a mover el mundo en los siguientes años y que dejamos de ver la inteligencia artificial como esas películas de robots o de futuristas de los ochentas y noventas a hacer ya una realidad y al ver cómo desde cada uno de nuestros campos desde la ingeniería desde el diseño desde el derecho tenemos mucho que aportar la inteligencia artificial desde la administración desde la economía en temas de políticas públicas entonces es un campo que además si ustedes se dan cuenta es un campo grandísimo de oportunidades laborales de oportunidades de empresa que se abre y que Colombia digamos tiene todo el potencial para poderlo desarrollar por eso es muy interesante que aquí estén estudiantes del pregrado que estén nuestros estudiantes de la maestría porque aquí tanto Andrea como Daniel como Germán nos trajeron ejemplos de cómo esto se aplica y qué es lo que está pasando en Colombia o sea no solamente hablar de la teoría desde un punto de vista de la doctrina y decir que eso o sea donde va sino mostrar ejemplos claros y de cómo podemos nosotros cambiar y cómo podemos nosotros innovar a partir de la inteligencia artificial pues no me queda nada más que dar un inmenso agradecimiento a Andrea a Germán a Daniel a todos los asistentes y especialmente ustedes decana Margarita que fue quien hizo posible que todo esto fuera realidad con la organización con el evento toda la publicidad muchas muchas gracias en serio estamos muy felices desde desde la escuela de derecho este tipo de interacciones bueno Germán bueno Germán muchas gracias a usted a los estudiantes que nos acompañaron hoy por supuesto a nuestros panelistas creo que nos queda una gran enseñanza de este espacio y es estamos en el momento de democratizar el concepto de la inteligencia artificial no es solo de los ingenieros tenemos desde todas las disciplinas muchísimo que aportar a este tema y como Germán nos lo mencionó en ese desarrollo política pública se vienen un montón de oportunidades para abordar para que en realidad logremos materializar lo que tanto hemos venido hablando como la Colombia 4.0 o el proyecto de transformación digital y 4.0 que el país está necesitando y para eso requerimos de aunar esfuerzos y por supuesto interrelacionar los campos disciplinares no mirarlo de manera digamos de manera aparte cada campo sino buscar cómo podemos interactuar entre los diferentes campos por ejemplo el derecho la ingeniería el diseño la psicología la administración el marketing es así que entonces pues nada les agradezco inmensamente a todos los estudiantes profesores y panelistas y esperamos seguirles dando sorpresas con el profesor Germán y con otras facultades para que se den estos diálogos interdisciplinares en la universidad en términos de temas de tecnologías de información muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche vamos a ver vamos a ver Gracias.